Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los partidos de ida se podría decir realmente muy pero muy atractivo porque a partir de las 17.30 unos minutos más, unos minutos menos van a estar enfrentándose en este hermoso campo de juego que tiene el estadio provincial Bicentenario. Nada más y nada menos que los dos punteros, los dos que llegan punteros a esta tercera fecha. Estamos hablando del club atlético San Lorenzo de Alén que hoy hace las veces de local frente al Atlético Policial, reeditando otra vez uno de esos lindos clásicos que tiene el fútbol capitalino en una instancia nacional. Pero además porque el torneo se ha puesto el rojo vivo. Porque el que pateó el tablero el viernes por la noche fue el Américo Tesorieri que se acordó de ser aquel buen equipo que fuera de la mano de Marcelo El Chipaco Vega para terminar goleando, terminar gustando y terminarle ganando. Por 4 a 1 al conjunto del altiplano que ha quedado último en esta zona cuando todo hacía prever que un triunfo del León el viernes lo podía dejar puntero para meterle más presión a estos dos que se enfrentan en el día de hoy. Pero además porque tanto matadores como ocoteros saben que la oportunidad es muy pero muy buena porque de ganar cualquiera de los dos va a pasar a comandar con 7 puntos a 3 del segundo y a 4 del tercero para unas revanchas que serán realmente muy pero muy atractivas pero eso es hacer demasiada futurología. Nosotros estamos aquí con el equipo completo para vivir lo que va a ser lo que esperamos sea un gran choque entre San Lorenzo de Alén y el Atlético Policial entre los matadores y los santos a través del SQ Play. Por supuesto le damos la bienvenida y por supuesto les agradecemos por seguir confiando en esta transmisión como lo hacemos fin de semana tras fin de semana con equipo completo. El señor Héctor Nieva en los controles en la cámara y en todo lo que tiene que ver con las repes y todo lo que ustedes siempre eligen para ver y en los comentarios. Hoy para este gran partido está a mi diestra hoy sí a mi derecha el señor Marcos Vega a quien le estoy dando las muy buenas tardes Marcos lindas ventosas y parece que se van a poner frequita las tardes cuando esté terminando este partido. ¿Cómo va? ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para todos los amigos del SQ Play que empiezan a prenderse a esta transmisión de día domingo a través de Facebook de diario El SQ, la tendencia en transmisiones deportivas en la provincia de Catamarca realmente Hernán, una tarde que está linda te diría. Vos decís ventosa, sí, hay un poco de viento, es cierto, pero no del viento ese molesto. No del de esta mañana, tremendo. Claro, no, no, terrible. No, no, terrible. Sí, 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 bueno, hizo en la Merced hubo algunos daños, algunos problemas, ¿no? No, no lo sabía eso. Del fuerte viento, de la tormenta que azotó en las últimas horas, pero hoy... Además estaba en un lado, era tierra, lo que tapaba el choque, tremendo. Pero si vos observás en los costados todavía, Hernán, de los cordones montañosos que tiene el Valle Central de Catamarca, hay como ese, se suele decir, no polvo, tierra en suspensión, hay en los cordones montañosos, pero aquí, principalmente en el Estadio Bicentenario, realmente el clima es muy agradable, está realmente lindo para jugar al fútbol esta tarde, te digo, y los equipos ya, algunos, San Lorenzo de Alén, por ejemplo, haciendo trabajos precompetitivos, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener un lindo clima para esta tarde de fútbol, lo que falta todavía es el clima en las canchas, en las tribunas, ¿no? En las tribunas, sí, sí. Todavía no hay marco de público, poca gente en la Curva Norte, poca gente en la Curva Sur, algunos trapos nomás que han permitido ingresar a las dos hinchadas, tanto del Atlético Policial como la de San Lorenzo de Alén, pero por ahora muy poco público, y en el sector de platea también poquito, ¿no? Todavía, Hernán. Sí, la verdad que sí, a algunos nos corre el viento. Hoy no hay fútbol por la televisión, más allá de las ligas europeas y de la constante oferta de partidos, han salido temprano, ¿no? El horario del partido es 17.30. Exactamente, Hernán. Bueno, 17.05 son, ya está San Lorenzo haciendo los ejercicios precompetitivos, han salido la terna arbitral también para hacer los movimientos de calentamiento antes del arranque del partido, con el profe Dimas García, un habitual, es el habitual preparado físico, pero siempre sale, justo con la terna arbitral, para hacer justamente los movimientos de calentamiento. Ya vamos a estar, por supuesto, repasando cuáles van a ser los tres árbitros que van a estar impartiendo justicia, el principal y sus dos asistentes, y por supuesto ya desde hace un ratito largo de esta parte están confirmados tanto el santo como el matador, ya con equipos totalmente dispuestos para salir al campo de juego, por lo que uno puede prever, o uno calcula, porque está todo vestido de blanco, por lo menos el pantaloncito y las medias, para el conjunto ocotero, uno supone que Policial va a salir con la indumentaria tradicional y esa que también le viene trayendo muy buena suerte en este certamen del Consejo Federal, Marcos, ¿no? No se equivoca usted, señor, todo de blanco, San Lorenzo para este partido y Policial con su camiseta tradicional, ¿no? La azul y oro que tanto recorrido, tanta trayectoria tiene en este tipo de certámenes, Hernán, ¿eh? Déjame, antes de que continuemos con el desarrollo y todo, Hernán, empezar a leer algunos mensajes de la gente, ¿no? Que ya es mucha la que se empezó a conectar a nuestro Facebook Live a través de Facebook de Diario El Esquiu, ¿eh? Juan Carlos Reyes, por ejemplo, desde Belén, ¿no? Mirá que ley. Vamos, mi santo del alma, hoy se gana con buen fútbol, ¿eh? Nos escribe Henry Alfaro también, vamos, Policial, hoy partido peleado, pero se gana 3 a 2. Brian... ¿3 a 2? 3 a 2. Anuncio mucho gol, mire que vengo a gritar 5 el viernes, ¿no? Claro, el viernes, qué lindo, ya vamos a comentar también lo que ha sido ese lindo partido, ¿no? Bueno, y ayer tuve que regatar dos partidos más, así que imaginen cómo está. Ah, claro, claro, con la Liga Argentina y la Liga Nacional de Básqueto, es cierto, ¿no? Sí, sí. Brian ATR también, bueno, ¿cómo nos regalan una cazaca de policial? No sé si la producción tiene preparado algo, todavía no nos han informado, pero bueno, la semana pasada regalamos una cazaca al matador, ¿no? Sí, señor. Que en nuestras redes ya hemos publicado los ganadores. José Tolosa, vamos, Poli. Fercho Herrera, vamos, Poli también. Ailen López nos escribe, vamos, Santo. Osvaldo Ortega, vamos, San Lorenzo, por una victoria más. Franco Lascano, vayan a la cancha, pone. Bueno, hay alguna chicana también de los muchachos. Juan Cruz Chávez, vamos, Tesorieri. Bueno, hoy juega San Lorenzo Policial, pero hincha de Tesorieri también prendidos, ¿no? Y se tiene que entusiasmar el hincha de Tesorieri después del gran triunfo, ¿no? Claro, claro. Además, jugando bien al fútbol, por un momento pasándolo por encima a Villacubas, futbolísticamente hablando más allá del resultado. Así que Tesorieri se mete, cuando muchos lo daban por ya desahuciado al alemán del Alto Paraná, se vuelve a meter en la pelea en esta zona 5. Así es, Hernán. Seguimos leyendo mensajitos de la gente. Julio Gambarella, vamos, Santo. Percho Herrera, hoy le ganamos a San Lorenzo. Nelson Abel Ávila, vamos, Santo, que hoy somos punteros. Javier Eduardo Rivero, glorioso policial. Hoy ganamos, aguante el matador. Anabel Chumbita, vamos, San Lorenzo. Algunos de los mensajes de la gente que ya está prendida a la transmisión en vivo a través de Facebook de Diario El Esquivo, Hernán. Mucha gente ya prendida a esta hora cuando estamos a poco más de 20 minutos del inicio del partido, cuando ya empieza a salir el plantel del atlético policial también a realizar los trabajos precompetitivos. Y como decíamos, vestido de azul, por supuesto, el último en salir, o por lo menos de este grupo de los que parecieran ser titulares, ah, no, faltaban algunos más. Bueno, pero el gran capitán, Matías Sacco, encabezando también uno de los históricos que tiene el club de La Tablada, de la calle Rioja, haciendo los ejercicios entonces precompetitivos, empezando a soltar un poquito los músculos, ablandar un poquito los músculos para el calentamiento ya. La gente de San Lorenzo, los jugadores de San Lorenzo, ya están haciendo la parte más cruda, por así decirlo, madura de esta entrada en calor para 17.30. Uno calcula que por el tiempo, con la antelación que han salido a hacer los ejercicios precompetitivos, ese va a ser sí o sí el horario en el que va a comenzar este partido. Nosotros seguimos esperando. Están los trapos, mayoría de trapos, sobre la cabecera que da al norte de la ciudad, también los santos desplegando sus trapos en la popular del sector sur, pero el grueso de las hinchadas, uno espera que la de San Lorenzo llegue, los muchachos de la pandilla, los muchachos de la camorra, por el lado de policial, los pibes de la casero, y todas las facciones que tiene el conjunto del sur de nuestra ciudad capital, ya viniendo para acá. Lo que sí hay mucha presencia policial, eso hay que decirlo, hay muchísimos efectivos de la policía. Un gran despliegue, ¿no? Sí, se ha hecho un gran despliegue. Ojalá que no tengamos ninguna sorpresa, digo. Ojalá, ojalá, que termine todo en paz, todo tranquilo, espero que haya buen comportamiento de parte de las dos hinchadas y que terminemos esta tarde de fútbol con una fiesta, ¿no? Como se merece este clásico entre San Lorenzo y policial. Sí, después de los lamentables hechos del superclásico, sobre el final, que, bueno, por suerte no dejaron ninguna lesión grave, pero terminó de empañar lo que fue un verdadero partidazo. La verdad que fue una verdadera fiesta del fútbol, adentro del rectángulo, con un 3 a 3 tremendo, en el último segundo, para lo que fue, en definitiva, en tiempo de descuento, el empate con sabor a victoria, como bien lo decía Juan Marquito en el cierre de la transmisión, para el conjunto del altiplano, que uno pensaba que el viernes llegaba motivado, ¿no? Y claro. Pero terminó deflexionando en una muy pálida actuación el viernes frente al Américo Tesorieri, lo que deja una zona, como le decíamos, uno pensando en futuro ya se empieza a entusiasmar, pero todavía falta este partido, y uno espera un gran choque, porque uno cree que los dos van a salir a ganar. Y esa es la premisa, porque a los dos les sirve muchísimo un triunfo esta tarde. Absolutamente, Hernán. Ganar es la premisa para los dos equipos, porque un triunfo para cualquiera de los dos lados lo deja puntero, ¿eh? Tanto Policial como San Lorenzo, que hoy tienen cuatro unidades, una victoria lo va a dejar en el liderazgo con siete unidades, cómodo, pensando en la segunda ronda de esta fase de grupos, y sacando una ventaja de tres puntos, ¿no? Ahora, imagínate si empatan hoy San Lorenzo y Policial. Imagínate si empatan hoy San Lorenzo y Policial, cómo queda la zona de cara para lo que viene, ¿no? Porque va a quedar con dos puntos Villacubas, tres puntos Tesorieri, y si hay un empate entre San Lorenzo y Policial, cinco unidades, o sea, van a quedar los cuatro con chances netas de avanzar a la siguiente fase, ¿no? Sí, y en ese caso, Marco, me parece que tendríamos que empezar a hablar de cara a los partidos de vuelta y con los pocos puntos que vienen sumando, digo, después de nueve puntos sumar cinco, por ejemplo, los dos punteros, que tenemos que empezar a pensar en un solo clasificado por esta zona, salvo que se destape alguno y sume los otros nueve que faltan, la verdad que uno se empieza a entusiasmar con lo que puede llegar a pasar, pero todavía tenemos noventa minutos de fútbol entre el matador y el locotero, que realmente van a ser atrapantes, y por supuesto, a través del Facebook diario LQ, pero, bueno, muchas cosas pueden llegar a pasar en noventa minutos. Mirá vos, si no lo sabrás a Lorenzo, que se veía ganador, puntero solitario de la zona, y terminó empatando el clásico, habrá que ver qué es lo que sucede en este choque que realmente promete cuando, de a poquito, de a poquito, va ingresando el público por el lado del locotero, se espera un poquito más de gente por el lado de policial, lo cierto es que al catamarqueño siempre le gusta llegar sobre la hora, no estamos acostumbrados a eso de llegar una media hora antes, 40 minutos antes, siempre tiene que ser sobre la hora, por eso es que esperamos un gran marco de público para el cierre, como decíamos, de esta zona 5 del torneo regional Federal Amater. Salvo alguna excepción, Hernán, de algunos partidos, siempre la gente llegando sobre la hora, como bien lo decís, esa cultura futbolera de por ahí venir más temprano a la cancha, todavía en Catamarca no está sentada, así que uno imagina que sobre el comienzo del partido van a estar ingresando el grueso de las dos parcialidades de San Lorenzo y del Atlético Policial, cosa que pasó el viernes pasado con Villacubas, esto de empezó el partido a las 21 a 30 horas y 21 a 45 recién estaba ingresando la hinchada de, el grueso de la hinchada del esportivo de Villacubas. Y ya con el equipo perdiendo. Claro, y con el equipo perdiendo encima porque de entrada no más el Américo Tesorieri consiguió esa ventaja que después terminó siendo consumada con una tremenda goleada, una tremenda goleada que lo deja muy, pero muy bien posicionado al conjunto del Chipaco Vega que había comenzado muy mal este torneo regional Federal Amatero en la zona 5 de la región centro, pero que a partir de la victoria del pasado viernes empieza a acomodarse y a decir acá estoy, quiero pelear y estoy con vida todavía. No lo den por muerto a un Américo Tesorieri que en la próxima fecha va a tener nada más y nada menos que enfrentar a San Lorenzo. Va a saber en qué posición llega el Santo de la LEN después de estos 90 minutos de fútbol. La verdad que de a poquito nosotros también vamos entrando en clima. Con respecto a los equipos, ya desde hace un tiempo a esta parte, Marco, que ya están los dos conjuntos totalmente confirmados en el conjunto de policial un regreso que me parece que es importante, ¿no? El del pulpo de Juancito Trejo que dicho sea de paso y por lo que se dio el resultado de la última presentación del matador y muchos no lo extrañaron, ¿no? Pero siempre suele ser y ha sido importante para este Atlético Policial la presencia del jugador del Américo Tesorieri, ¿no? Exactamente, Hernán, un jugador muy importante realmente para el esquema y lo que propone como idea futbolística el turco José Mohamed, ¿no? En el partido frente a Tesorieri me saqué la duda hablando con Juan, justamente lo encontré el viernes aquí por el estadio que vino a ver a Tesorieri Villacubas preguntarle esto de por qué no jugó el partido frente a Tesorieri y él me dice que es por una cuestión de una cláusula de palabra, ¿no? En cierta forma Ah, fue de palabra nada más. Claro, una cuestión de respeto, una cláusula de palabra porque parece, porque tengo entendido que ese jugador de Tesorieri, ¿no? Fue prestado a Policial pero por esa situación no estuvo frente al Américo Tesorieri y Juan Trejo en el partido pasado, ¿no? Fue más que eso, ¿no? Una disposición, una cláusula de palabra entre el jugador y los clubes por eso no estuvo presente y fue Luis Castillo quien ocupó su lugar, ¿no? Hoy con el ingreso, el regreso al once inicial de Juan Trejo cambia también la disposición táctica del Atlético Policial que no va a tener dos hombres de punta sino que va a estar jugando solamente con Luis Seco y detrás de Luis Seco una línea de cuatro volantes que van a acompañar constantemente al goleador Chacarero, ¿eh? Así que una modificación por lado vamos a tener Hernán, ¿eh? Sí. Por el lado de Policialeso, el ingreso de Juan Trejo por Luis Castillo y por el lado de San Lorenzo de Alén el regreso a la saga central del Maxi Acuña, ¿eh? El defensor santiagueño, una de las figuras de San Lorenzo de Alén durante el torneo anual de la Liga Catamarqueña de fútbol que lo tuvo como campeón al equipo gotero vuelve hoy después de mes y medio y un poquito más te diría de parado. El de los goles importantes el Maxi. El de los goles importantes. El de los zapatazos lindos a media y larga distancia. Vos sabés que el Maxi sufrió un desgarro que normalmente son 21 días. Sí. Pero la recuperación le demandó casi un mes y medio, ¿vos sabés? Porque se lesionó en esa última fecha del torneo anual y después no volvió a jugar más. No volvió a jugar fines de agosto por ahí que se lesionó. No, en realidad estoy confundido porque se lesionó en un partido de pretemporada. El anual terminó para San Lorenzo en junio pasado donde se consagra campeón sino en pretemporada pero fines de agosto aproximadamente y recién ahora está volviendo. Casi dos meses de parado para el Maxi Acuña un hombre que fue muy importante en el torneo anual y que hoy vuelve a la defensa en el lugar del expulsado Alejandro Galván un jugador importante también que ha tenido actuaciones sólidas en San Lorenzo de Alén el tucumano que llega desde San Martín de Tucumán Sí, señor. Que se fue expulsado en el partido frente a Villacubas pero anotó un gol había sido un hombre importante frente al Américo Tesorieri y hombre que ocupó varios puestos en esta línea de tres que propone Hugo Corbalán. Así que hoy veremos quién se para de libro si es el Maxi Acuña o si se mantiene en ese puesto Carlos Tapia y Maxi Acuña ingresa como stopper derecho. Así que esas son las únicas novedades en cuanto a nombres en cada uno de los equipos Hernán y a las modificaciones que va a tener cada alineación. Casi a 12 minutos de que arranque el juego ya se fueron los árbitros que hicieron los movimientos precompetitivos pensamos o adivinamos que están terminando con la parte más dura de la entrada en calor tanto en San Lorenzo como en el Atlético Policial si te parece Marquitos nos sacamos la duda vamos a decir hace un cambio por lado uno obligado lo de Galván la vuelta del Maxi Acuña el otro el regreso de Juancito Trejo por el lado del Matador te parece empezamos a conocer los 11 titulares de uno y de otro ¿por quién arrancamos? por San Lorenzo aquí están estos son los 11 que ha dispuesto Hugo Corbalán aquí están los 11 del Club Atlético San Lorenzo de Alén para esta tarde equipo que va a ser local esta tarde aquí en el Estadio Bicentenario va a tener en el arco con la 1 a Franco Fernández la 2 para Carlos Tapia 3 para Arian Jordano la 4 para Iván Suárez 5 para Gonzalo Elgonchi Gómez 6 para Maximiliano Acuña lo dicho el reemplazante de Alejandro Galván esta tarde 7 para Federico Álamo Martínez 8 para Leonardo Ezequiel Rojas la 9 para Matías Soloaga la 10 para Juan Cruz el picante Herrera y la 11 para Lucas el Chiricarrizo los titulares del Tumba Corbalá y por el otro lado está el Matador que también quiere ganar y ser puntero de la zona de cara a la segunda vuelta de esta zona 5 de la región centro del torneo regional federal amateur aquí están estos son los 11 del Matador estos son los 11 del Turco Mohamed del Club Atlético Policial para esta tarde que va a tener que va a tener en el arco con la 1 a Franco Córdoba la 2 para Tomás Romero la 3 para José Brandán 4 para Joel Ferreira 5 para Marcelo Cruz Vera número 6 para Matías Sacco el capitán y el hombre de los más de 200 partidos en torneos federales 7 para Juan Trejo 8 para el Maxi Mendoza 9 para Luis Seco 10 para Emanuel Ceballos y la 11 para Roberto Zaquilán los titulares del Turco Mohamed ultimando los ejercicios de precalentamiento le mando un saludo a Franco Ibarra y él a la señal de el SQ Play nos desea suerte ojalá que la tengamos pero sobre todas las cosas que podamos ver un gran partido Marco que lo decíamos y lo charlamos en la previa promete y promete mucho para esta tarde el choque entre los matadores y el conjunto santo del Alén exactamente Hernán promete hay promesa de buen partido para esta tarde aquí en el en el estadio Bicentenario Provincial cuando ya empieza a tomar un poquito más de color cada una de las curvas populares que tiene este estadio Bicentenario ¿no? ¿novedades Hernán? sí en Frías dígame ah cierto sigue jugándose por la zona 6 hay novedades exactamente hay que recordar que se están jugando tres partidos más esta tarde de los equipos catamarqueños en el torneo regional en las distintas zonas ¿no? en Frías 11 minutos del primer tiempo gol de Instituto Tráfico de Frías lo gana 1 a 0 el equipo local frente a San Martín del Bañado con gol de ¿sabe quién? ¿de quién? Paolo Pizano ah un histórico Paolo Pizano ¿no? y ¿sabe qué? tercer gol consecutivo en el torneo regional porque marcó frente a Pedro Cano en la fecha 1 marcó en la fecha pasada frente a Independiente del Alto y ahora está marcando frente a San Martín del Bañado 1 a 0 la victoria parcial en el primer tiempo de Instituto Tráfico sobre San Martín del Bañado que está cayendo el líder que tiene en la zona 6 está perdiendo en Frías en estos momentos Hernán y usted me decía que los equipos de Frías no todavía falta mucho de San Martín pero lo cierto es que está cayendo el santo del Bañado allí en Santiago del Etero 1 a 0 frente a Instituto Tráfico por la zona 6 la zona 5 que lo decíamos se abrió el viernes por la noche con transmisión también del equipo gran fin de semana para lo que fue la victoria de El Américo Tesorieri sobre Villa Cuba por 4 a 1 después siguió con la gran pelea al final terminaron siendo consecutivos con los pronósticos que habían o el mote de pelea del año que se había dado entre el riojano Sansón Rosa enfrentando a Leandro Fonseca en el casino de Buenos Aires que fue transmisión también del SQ Play con el rover desde allí desde la capital federal y terminaron entregando una gran pelea se dieron como en la guerra los dos terminaron con sus rostros muy pero muy perjudicados y la victoria clara creo yo de El Riojano que de esta manera mantiene el título argentino de El Peso Welter un título que ya supo ser de algún catamarqueño y que ahora tiene El Riojano que es dirigido por un catamarqueño por Joel Corzo como el preparador el técnico y por supuesto con este título seguramente por lo que va de este año y uno calcula que ya no va a volver a pelear Sansón Rosa han sido muchas las lesiones sobre todo la del cabezazo el corte más allá de que terminó inflamado casi todo el rostro si Hernán por supuesto después de la sangrienta pelea del viernes me parece que Sansón va a tener un descanso hasta el próximo año pero realmente ha cumplido con todas las expectativas los amantes del boxeo prendidos al SQ Play el viernes por la noche porque también en un gran despliegue que hemos tenido en la jornada de viernes el rover desde Buenos Aires también con la transmisión en vivo del combate del riojano que para nosotros nos toca de cerca por esto que decías pertenece al Elvis Boxing es un boxeador del Elvis Boxing entrenado por un catamarqueño por Joel Corzo que defendió con éxito este cinturón argentino welter y demostró que está a la altura de la historia que tiene ese título grandes campeones que ha dado el boxeo nacional que han ostentado ese cinturón y que hoy le hace honor el riojano Sansón Rosa que seguramente tiene cosas a mejorar pensando en el futuro y en la proyección internacional que uno cree va a tener en los próximos años pero un peleón realmente a mi criterio la pelea del año la pelea del año la que vimos el día viernes y para la gente de la televisión también la televisión nacional para Robert también un peleón la que se dio el viernes por la noche bueno ya madrugada del día sábado se podría decir y yo le preguntaba al Pipo le decía a donde ponés el ring el 18 si es que se hace aquí en el Bicentenario a donde lo ponés al ring cerquita de acá de la platea más cerca de la cancha yo lo veo difícil la ponés en algún costado digo para no arruinar el campo de juego vos decís no se va a hacer acá como lo dijo el gobernador Raúl Jalil en los micrófonos del Equiplein yo lo veo difícil Hernán lo veo difícil esta semana se va a definir el escenario a ver está confirmado que va a ser el 18 el festival boxístico resta definir esta semana si es en el estadio Bicentenario o sea en este mismo escenario o si es en el Polideportivo Capital como fue allá a principios de agosto donde el Pacman Corso y los otros boxeadores catamarqueños le dieron un marco realmente extraordinario al Polideportivo Fray Mamerto Esquiu 110% de repleto el estadio Polideportivo Fray Mamerto Esquiu después seguramente durante la semana lo van a empezar a discutir supongo yo que el 18 no jugará más mal ni entre las chicas ni entre los varones para ese día poder contar con el estadio Polideportivo Capital si no ahí se empieza a complicar un poco la historia también uno imagina eso Hernán pero bueno ya veremos mientras tanto vamos leyendo más mensajitos de la gente la gente que se prende a la Qplay a minutos de que arranque el juego entre San Lorenzo y el Atlético Policial a través de la Qplay Facundo Ariel Córdoba vamos Poli saludos desde Salta nos está viendo ahí Facundo Ariel Córdoba Salta la linda un abrazo grande Ramón Sarmiento vamos Los Santos Antonio Ramírez vamos San Lorenzo Flopi Aguirre vamos Santo Gringa Silva hola pueden pasar imágenes de ambas hinchadas bueno ahí después el trabajo para nuestro productor que está enfocando ahí un poco en la toma que tiene actualmente al público de San Lorenzo que va llegando así que para Gringa también tiene el plano ahí el paneo de la gente de San Lorenzo después el Chipaco Vega también prendido a la transmisión seguramente sacando alguna alguna conjetura pospartido luego el Chipaco también el saludo grande para Marcelo ahí el Fabri Herrera también jugador del Lindúas que del club Fabri Herrera ahí el saludo grande para él Fernanda Zárate vamos Poli Karen Luján pone opino igual no pueden hacer eso tardaron bastante en dejarlo en condiciones y arruinarlo y arruinarlo para poner un ring no me parece bueno opinando sobre esta posibilidad nos metimos con el tema hay Karen opinando en esta posibilidad de que el Estadio Bicentenario sea el escenario de la presentación del Pacman Corso digamos una cuestión y esto en un 110% repleto el Polideportivo Capital en aquella noche de los catamarqueños peleando para la televisión nacional pero hay que hacer honor a la verdad y decir que esto fue así porque hasta durante la transmisión nuestro compañero Héctor Nieva salió afuera del Estadio Polideportivo Capital y había gente que no que estaba queriendo entrar y no podía habían cerrado las puertas o sea había quedado gente afuera esperando que se le dé la posibilidad y el lleno total que tenía el Polideportivo Capital bueno hizo que la organización decidía cerrar la puerta gente que no pudo ingresar al Estadio Polideportivo Capital por eso en algún momento y más allá del deseo del señor gobernador se pensó aquí en este Estadio Provincial Bicentenario de poder realizar esa velada del 18 como por ejemplo se hizo en alguna oportunidad en la cancha de Ville cuando perdió Maravilla Martínez bueno ni hablar de las peleas que hacen los ingleses ahora en Wembley que por supuesto es muchísimo más grande que este y otra logística y Bicentenario pero bueno era una idea vamos a ver que lo que pasa esta semana se define esta semana se define así que seguimos leyendo mensajitos de la gente porque realmente mucha mucha gente prendida a la transmisión de la Skiu Play a través de Facebook déjame decir una cosita antes de eso ya 17 y 30 no se va a cumplir lo que dijimos hace media hora que está el plantel de San Lorenzo haciendo los ejercicios precompetitivos es más los arqueros ya se fueron a la zona de vestuarios los árbitros también los árbitros también faltan los jugadores que hace por lo menos 20 minutos que están realizando los ejercicios precompetitivos en algún momento va a salir alguno de los asistentes ya vamos a repasar también Marquitos la terna arbitral para apurar a los jugadores para que se vayan a los vestuarios a calzarse la indumentaria nosotros seguimos compartiendo los mensajes de la gente que se prende al Skiu Play para este partido entre San Lorenzo Policial así es Hernán seguimos leyendo mensajes de Cristian Ávila por ejemplo que pone vamos San Lorenzo desde Córdoba capital nos hace el aguante también Cristian Luis Francisco Ibañez hola aguante San Lorenzo desde Bañado de Ovanta nos está viendo Luis Francisco Ibañez también el saludo grande para él Carlos para ahí debe estar debe estar bastante con viento Carlos Agüero arriba Catamarca Mariano Cuevas saludo para Juan Cruz Lemo que está palpitando el partido el Fabri Herrera saludo vamos San Lorenzo y después Celes Aracho que nos escribe no hay nadie que vergüenza bueno el único que lleva gente es Villacubas ahí también la gente del León la chica de León también claro Franco Sarmiento también matador siempre bueno jugador del atlético policial el agüita Franco Sarmiento también prendido a la transmisión del Skiu Play ahí está el Chipaco Vega también buena tarde chicos excelente transmisión saludos Marcos y Hernán el saludo grande para Marcelo el Chipaco también y toda la gente de Teso ahí el agradecimiento eterno Hernán siempre a toda la gente por acompañarnos y estar prendida a la transmisión del Skiu Play haciendo la tendencia todos los fines de semana bueno como decía ya fueron pero los dos asistentes uno por cada lado podemos repasar Marquitos si te parece a los que van a ser los encargados de impartir justicia en esta tarde la terna arbitral para este choque que en minutos uno cree va a dar comienzo aquí en el Bicentenario exactamente Hernán para el día de hoy árbitro principal el señor Ezequiel Agüero asistente número uno Matías Salcedo y asistente número dos Sebastián Massa eterna de la liga catamarqueña de fútbol bueno Salcedo para el lado de San Lorenzo apurando los muchachos está Massa por el lado de policial la última arenga el último grito de guerra seguramente el capitán Matías Sacco con la última arenga antes de ir a calzarse la camiseta de policial la alternativa es con la que va a salir el equipo de San Lorenzo todo vestido de blanco uno supone ya se sienten a lo lejos los bombos los redoblantes las trompetas la fiesta el cotillón la banda sonora para esta tarde de fútbol aquí en el estadio provincial Vicentenario va policial acompañado por los aplausos de la popular y de la platea a calzarse la camiseta oficial y venir rumbo al campo de juego hace lo propio el nex sigue siendo el capitán de San Lorenzo ¿no? sí, sí Hernán sí, sí, sí Leonardo Eduardo Izequiel Rojas con la voz de mando en la arenga final una costumbre que han tomado los planteles en este torneo regional de cara a su hinchada ya para calzarse la indumentaria y venir rumbo al campo de juego esperamos por la salida de los equipos por el arranque de este partido que nos tiene allí en vilo para saber qué es lo que pasa en este cierre de gran fin de semana a través del Esquiplay para vivir el choque entre el santo y el matador ahí va se sienten los aplausos de la gente acompañando a los dos planteles que ya se van rumbo al vestuario y van a volver para comenzar el partido Marcos así es Hernán y ya empezamos a tener ambiente de clásico ¿no? se siente afuera a las dos parcialidades ¿no? los bombos las trompetas de las dos parcialidades de los gruesos de las hinchadas que en minutos nada más van a estar ingresando a cada una de las curvas populares cuando ya en el sector de platea techada tenemos un lindo marco un lindo marco arriba del 60% te diría Hernán de público en el sector de platea techada para darle colorido a este clásico que vamos a vivir a través del Esquiplay en minutos nada más los apuraron los árbitros asistentes ya en cualquier momento van a venirse al campo de juego a mí me sorprendió nosotros arrancamos la transmisión media hora antes y ya estaban los equipos adentro del campo de juego mejor dicho en un costado no sobre el propio rectángulo pero sí en el lugar muy lindo que tiene también con verde césped para hacer el calentamiento largo larga la entrada en calor me parece que no le avisaron a los equipos que ya estábamos en hora en horario claro porque ya tenemos 35 Hernán 17-35 recién están cambiándose los equipos para retornar al campo de juego y ya dar inicio a este partido todo para dejarme en ridículo y decir no iba a empezar a las y media ahí está la camorra los de siempre con vos Nico siempre con vos los pibes de leva otro de los trapos la pandilla dos trapos de la pandilla uno con la bandera argentina el otro con la bandera de los colores de San Lorenzo los mixtos la guardia imperial también al lado de la camorra se sienten los bombos los redoblantes ya van a ingresar a tomar ubicación en el centro de la tribuna de esta curva sur que está vestida de azul grana y de la bandera argentina mirá muchos trapos de la bandera argentina y ya uno le empieza a aprender ese el bichito ¿no? ¿ya cuánto estamos Marquito del arranque del mundial ya estamos en noviembre? claro 22 días 22 días 21 días ya del inicio de la copa del mundo 3 semanitas 3 semanitas 3 semanitas bueno y hoy 30 de octubre Hernán si señor no me dejés no decirlo hoy estaría cumpliendo 62 años el más grande el más grande de la historia Diego Armando Maradona tenés razón hoy estaría cumpliendo 62 años de vida el Diego Armando bueno la navidad maradoniana para muchos de los que que amamos al diegote usted de la iglesia maradoniana también no no de la iglesia pero me siento un maradoniano más me siento no son muchos los requisitos que hay que cumplir Marquitos no no el Diego hoy las redes sociales invadidas con postales con posteos con historias de Diego vos sabés que una de las que más me llamó la atención viendo en Twitter sentado en la silla donde sentaba el que le vendía los diarios esa imagen del Diego o sea estaba sentado en el lugar donde y el diario sacándole una foto este por supuesto nunca dimensionó lo que lo que lo que producían la gente y jamás lo pudo ver tampoco porque se murió yo le decía a mi hija vos imaginate el día que se muera el Diego lo que va a hacer y lo terminó viviendo en carne propia claro no hubo una tapa de diario en el mundo que no haya publicado a Maradona en su portada durante cuanto casi una semana lo único que se hablaba en todo el mundo fue de Diego Armando Maradona así que feliz cumpleaños al cielo para el más grande que tuvo el fútbol argentino y mundial nosotros a poquito del mundial ya con el otro más grande con el lío exactamente ojalá nos pueda dar una alegría venimos tan babuleados los argentinos por qué no tener un diciembre con navidad año nuevo festejamos el mundial también y mojinote ¿no? un día navidad y año nuevo listo tremendo festejamos todo diciembre Hernán déjame leer más mensajes de la gente porque nos acompaña nos acompaña siempre la gente prendida y comentando en la transmisión del SKU Play Gustavo Leiva vamos San Lorenzo Gustavo Las Sosa vamos Matador Richard Laborda el simpatizante de Tesorieri el hincha de Teso aguante el empate vamos Tello ahí está claro haciendo fuerza por el empate Richard el abrazo grande me imagino el Chipaco está matando de la risa Marcelo Vega claro y diciendo sí, sí tiene razón aguante el empate Franco David también pone dos goles de Juan Cruz dos goles de Luis Eco también por el empate por el empate así que mucha gente prendida el agradecimiento para todos ellos se van a venir los equipos al campo de juego ya está ingresando los pibes de la camorra mirá por un costadito lo van a hacer se empieza a sentir clima de cancha se empieza a vivir clima de clásico aquí en el provincial Bicentenario el saludo para los muchos son varios los cronistas los reporteros gráficos y dejame decirle también ya que estamos hablando del natalicio del 10 mirá vos cómo serán las cosas mañana se va a cumplir un año ya que nos dejara el viejo Pedro Nicolás Cuello también mañana un año porque seguramente estaría acá en la zona de pupitres estaría acá cerquita de nosotros efectivamente estaría el viejo con nosotros así que también un beso y un abrazo al cielo a toda la familia mañana a la misa los que puedan ir ya lo vamos a estar recordando el saludo para Ramonita Hernán para toda la familia así que así están dadas las cosas de a poquito de a poquito por ahora por el lado del policial los pibes de la casero el grueso no ha ingresado todavía no ha ingresado y no hay no se siente ruido por el lado de la cabecera norte lo decíamos los trapos los de la casero la alegría por la que mi mundo gira dice un trapo que linda frase mirá vos los pibes del norte los amaya los del Alcirasur los del pasaje los pibes de la Colón los dueños de la fiesta la hinchada del matador todos los trapos para ponerle fiesta a este clásico que ya tiene un ratito largo de demora ya 11 minutos 11 minutos exactamente y se van a venir a la cancha tanto el matador como el santo a explotar la cabecera del sector sur ya se preparan los amigos fotógrafos el de Gropere tocayo de Miraflores sale la terna arbitral y los dos al unísono encabezado por sus capitanes Matías Sacco y el Lexi Leonardo Ezequiel Rojas ahí está San Lorenzo ahí está Policial se prepara una verdadera fiesta ojalá que nos entreguen un gran partido Marcos en la previa en la previa todo dice que sí que puede ser así ojalá Hernán ojalá viene entonado el Atlético Policial después de lo que fue la goleada frente al Américo Tesorier y recordemos la semana pasada por 5 a 1 y San Lorenzo que viene con ese sabor agridulce de haber dejado escapar la victoria en el Superclásico frente al Esportivo Villacubas en la última jugada del partido en la última jugada del partido el Salchicha Vega le terminó quitando el grito de triunfo al equipo cotero que hoy va sin dudas a querer sumar de a 3 para como lo decíamos hace minutos el que gane hoy Hernán queda puntero solito en esta zona 5 así que la importancia de lo que va a ser este partido entre el Atlético Policial y San Lorenzo Daniel fuerza no alcancé a ver bien uno de los trapos de los jugadores de San Lorenzo Policial Poza para los reporteros gráficos empieza a ingresar también la gente de Policial ya está ubicada la camorra la Guardia Imperial todos los muchachos de San Lorenzo repasamos si te parece rapidito entonces Marquitos del 1 al 11 así va el Santo esta tarde con la 1 Franco Fernández la 2 para Carlos Tapia la 3 para Arian Giordano la 4 para Iván Suárez 5 para Gonzalo Gómez Maxi Acuña a la 6 7 para Federico Álavo Martínez 8 para Leonardo Ezequiel Rojas la 9 para el Cabezón Soloaga la 10 para el Picante Juan Cruz Herrera y la 11 para el Chiri Carrizo Hernán los titulares del Santo y por su lado aquí están estos son los 11 el matador de la tablada los 11 del Atlético Policial con la 1 Franco Córdoba la 2 para Tomás Romero la 3 para José Brandán la 4 para Joel Ferreira 5 para Marcelo Cruz Berra 6 para Matías Sacco 7 para Juan Trejo 8 para el Maxi Mendoza 9 para el goleador Luis Seco la 10 para Lema Ceballos y la 11 para Roberto Zaquilán el saludo Fairplay el saludo FIFA vestido de blanco muy linda la camiseta que tiene hoy si lo voy a ver siguen siendo chiquitos los números en comparación a los de Poli pero de día cambia la cuestión se distingue bien Hernán hay novedades no me diga donde hay novedades no me diga que en Frías hay novedades exactamente empata San Martín del Bañado Hernán no me diga empata el Santo 37 minutos del primer tiempo gol de Franco el Negrito Agüero Franco Agüero 1 a 1 Instituto Tráfico de Frías y San Martín del Bañado zona 6 y con este resultado mantiene la punta el equipo del topo Gustavo Quinteros el otro día me recriminaba el topo porque decía que yo fui el que lo deschavé un año antes yo egresé un año antes que el el colegio Padre Ramón de la Quintana y en la escuela siempre fue el topo claro para el mundo del fútbol para el mundo de la educación física para su compañero era el tiburón bueno yo me salió un día transmitiendo el topo Quinteros como si no no le dicen el topo si el topo y ya quedó para todo el viaje y quedó ahí San Lorenzo que va a atacar sobre o de cara su hinchada sobre el arco queda al sur ustedes lo ven lindo acomodando todos al cero el asistente número uno pidiéndole a los reporteros gráficos que se ubiquen está todo listo para que ingrese el grueso también de la gente de policial los pibes de la casero vamos a tener un gran clima también en cuanto estará ya un 70% 70 y algo el por ciento la techada la techada si si Hernán por lo menos bueno hoy Hernán policial con este sistema táctico tome nota a ver cuatro hombres en el fondo si señor un hombre paradito bien de cinco Marcelo Cruz Vera una línea de cuatro volantes por delante de Cruz Vera por la derecha el Maxi Mendoza en el medio Ema Ceballos y Juan Trejo y por izquierda Roberto Zaquilán el único hombre de punta hoy en policial Luis Seco 4-1 4-1 4-1 la disposición táctica de policial esta tarde San Lorenzo se mantiene con el esquema que viene utilizando hasta acá tres hombres en el fondo cuatro en el medio dos media punta y un solo hombre en ataque así que el 3-4-2-1 para San Lorenzo las dos los dos dibujos tácticos esta tarde aquí en el Bicentenario ya viene demorada la cosa y no sé qué le pasa Ezequiel Agüero el árbitro del partido ya 17 minutos del horario de comienzo algo le dijo el Turco Moamé la verdad que no sé qué es lo que está pasando Salcedo que también algo quiere me parece que son demasiado los asistentes los que están en el banco de suplentes me parece que por ahí viene la cuestión Hernán hablando Salcedo con con el Chino Oviedo con el Meiji Barros profe González Rodríguez también ahí es el licenciado José Oviedo claro que volvió el atletico policial después de varios años con el utilero también claro claro bueno ahí está hay alguien que se va ahí sí se retiran ahí o se va a quedar por allí bueno muchachos nos vamos a ir tarde ya entradita la noche ahora sí está todo dispuesto va a dar la orden Salcedo ya la dio están jugando policial y San Lorenzo en el SQ Play para todo el país y el mundo a través de internet primer pelotazo lo buscaban a seco ya terminó peinando y ya la controla Franco Fernández saliendo con el Maxi bueno para Suárez el pelotazo largo lo buscaban al picante el rechazo y ya ataca de nuevo San Lorenzo viene con Giordano la pone para el picante viene el picante sale entre dos entre tres queda la pelota mete en el centro lo viene buscando Matías Oluaga la va a descubrir y la va a dejar salir Franco Córdoba el arquero policial ahí salida desde el arco Marquito para el matador bueno la primera aproximación para San Lorenzo el centro desde la izquierda con pierna derecha del Chiri Carrizo que se termina yendo por un costado y te iba a marcar Hernán finalmente de stopper derecho parado el Maxi Acuña en el mismo lugar de Alejandro Galván y se mantiene como libero en el esquema táctico de San Lorenzo Carlos Tapia había falta ahora sobre Brandan hay tiro libre para policial primeros instantes de este primer tiempo ya lo hizo Saco jugándola para Brandan la toca medio para Lema viene Ceballos con el balón le pone el cuerpo bien Álamo Martínez la juega para el picante ahora para el cabezón Matías Oluaga la pone bien el lexo y lo buscaba Alfede Álamo Martínez viene cortando Tomás Romero de muy buen campeonato Romero hasta el momento el pelotazo de Saco se queja Luis Seco demasiado largo y salida para Franco Fernández ya para el Maxi Acuña y otro pelotazo más quiere aprovechar el viento o se presta en la pelota Marquito si, si muchas imprecisiones en estos minutos iniciales de juego viene Joel Ferreira linda Bocha para Trejo mira la peinó le va a quedar para Seco subió antes la agarró Franco Fernández otro pelotazo más la devuelve Romero quería Trejo metía la cabeza le viene quedando ahora para el Lexi tocándola para Jordano viene Ariane jugándola para Carrillo la hace rebotar en el Maxi Mendoza pelota afuera y lateral para San Lorenzo en la mitad de la cancha ahora si tenemos lindo clima aquí en el Bicentenario ahí lateral ya lo hace Carrillo jugándola para el Fede viene Álamo Martínez deja un hombre en el camino la jugó bien para Zuluaga le pasa por afuera demasiado largo el pase para Fede Álamo la pelota que se pierde por la última línea salida para Franco Fernández ya la tocó más veces los dos arqueros han jugado mucho en estos primeros instantes del partido Marcos más que varios de los jugadores de campo Hernán por ahora San Lorenzo con la iniciativa de presionar más alto que Poli cambio de frente de Joel Ferreira le va a ir quedando a saco de cabeza lo habilita Brandan viene Brandan la toca para Saquilán atrás otra vez para el capitán para saco para Juan Trejo el pulpo lo exigió a Saquilán la termina ganando Roberto ya la tiene Juan Trejo de primera jugaba para Seco abajo va para marcar el Maxi Acuña la tira afuera y lateral para Poli a ver que sale de esta Brandan la cerca Alema Ceballos la va a jugar para que venga Juan Trejo el pulpo la quería hacer rebotar en Iván Suárez la se rebotó al Suárez en Saquilán le quedó para Trejo bien puso el cuerpo Seco había falta había falta cuando la clavaba Luis Seco no sé qué cobró ese aquí el agüero falta sobre Carlos Tape y tiro libre para San Lorenzo lo saca bien Seco Hernán ahí vemos la repetición lo saca pero bien limpito limpito lo saca no me diga no me diga se equivoca Sequiel Agüero en esta como decimos siempre que no te digan que no te cueste se equivoca se equivocó Agüero entonces si Hernán clarito lo saca bien Seco limpito y después la clavaba hermoso claro después un golazo de Seco mal el árbitro en esta cuatro minutos bueno la primera polémica la primera polémica en cuatro minutos ya le va a pegar Emanuel Ceballos Agüero que hace seña no sé para quién ah para el picante que se acomode un poquito más atrás aprovechar la pelota parada viene Emanuel Ceballos mete el centro estaba adelantado Trejo que siga que siga dice cuando quería Fede Álamo Martínez venía cortando bien Cruz Vera la manda afuera y lateral para San Lorenzo ya la hizo Carrizo jugándola para el Fede Álamo metió el pelotazo para nadie va a cubrir saco la revienta Franco Franco Córdoba digo bien que la termina tirando afuera balón afuera se prestan la pelota primera polémica cuatro minutos Marqueto será gol policial entonces yo la veo una y otra vez te digo y la verdad que que no veo falta no veo falta para mí lo saca limpio Luis Seco a Carlos Tapia y después remata bien era gol viene Juan Trejo uno solo en el área viene Juan pone la piernita Arian Giordano para mandar la pelota a la platea descubierta la van a tener que ir a buscar o se va a meter en el foso se metió en el foso el lateral para Poli ya lo hicieron la tiene el Maxi Mendoza bien el Maxi lo marca el Gonche había falta ¿no? el balón que se perdió por la línea dice no había infracción hay salida de manos para San Lorenzo no sé qué señas hace Trejo ¿no? ah saque de mano no había falta ahora sí lateral lateral no había sido buena la seña parece ¿no? bueno hay novedades en Frías nuevamente Hernán no me digas no me digas son las 6 en el final del primer tiempo 46 minutos del primer tiempo gol de Instituto Tráfico Paolo Pizano nuevamente otra vez viejo es el viento y sigue soplando todavía lo gana 2 a 0 Instituto Tráfico sobre San Martín del Bañado partido que se disputa en la cancha de Central Córdoba de Frías la saca Giordano la quería jugar con Carrizo se fue el balón la terminó pisando el de San Lorenzo hay lateral para policial todo se hace parsimoniosamente en el arranque del juego Seco Seco que lo habilita el Maxi llegará el Maxi no llega el Maxi se terminó perdiendo el balón por la línea de costado salida de manos nosotros vamos rumbo a la final de la liga catamarqueña femenina Marcos exactamente entre el club estudiantes de la tablada y el deportivo fiel que va a ser transmisión también por el SKU Play a partir de las 20 horas el rover con Pipo desde el estadio Malvinas Argentina con la final del fútbol femenino capitalino ya cuando terminemos acá porque el partido empezó casi a las 6 de la tarde claro apenas termina este empieza el femenino es la final del femenino entre las pinchas y las fieles viene Suárez le metemos un rabajo el pulpo Juan Trejo y acá nos enteramos que le decían el pulpo sí por el despliegue que tiene la cancha por lo que corre bueno muy activo Juan Trejo en estos primeros minutos el tiro libre le dice Ezequiel Agüero Maxi Acuña está muy cerquita le pega Acuña el cambio de frente lo viene buscando Jordano a ver qué hace Jordano con el sol en la cara la toca para Gómez viene el Gonchi la quiere jugar para quién para Carrizo pone bien el cuerpo el Maxi Mendoza hay salida desde el arco para Policial está como en un round de estudio sería un boxeo Marcos como que ninguno querió apretar el acelerador todavía salvo aquella jugada del gol de seco anulado que vino a partir de un saque lateral también hay que decirlo a eso Hernán de una pelota parada de lateral San Lorenzo tiene un poco más de intenciones de atacar por el sector izquierdo de su ofensiva pero por ahora se ha encontrado con una buena cobertura de Tomás Romero y de Joel Ferreira en ese sector la viene sacando Suárez ahora de cabeza le queda para el Lexio Roja ponía la piernita Manuel Ceballos que quería hacer el lateral pero terminó pegando en él o por lo menos es lo que le dice Ezequiel Agüero el árbitro del partido se lo hizo Suárez al lateral para el Maxi Acuña mete otro pelotazo más Iván de pecho la bajaba Zoroaga no pudo llegar el picante mete Cruz Vera quedaron los dos sentidos el 5 y el 10 no pasó nada la seña de Agüero o no sé fue falta de Herrera me parece Hernán lo que termina cobrando los dos fueron a buscar feo ahí pero Herrera le termina dando un topetazo a Cruz Vera por eso saca la peor parte del jugador del Atlético Policial un picante que no iba a jugar supuestamente o mejor dicho se complicó durante la semana por una insolación si si estuvo estuvo complicado hasta ayer pero bueno es de esos jugadores que no que tienen que estar muy pero muy casi al punto de la internación claro para sacarlo de la cancha Matías eso lo haga Juan Cruz son de ese tipo de jugador de esa raza de jugador ayer casi me pegó una insolada en el poli también el calor de ayer 44 sensación térmica más o menos impresionante la saca Jordano la devuelve de cabeza Joel Ferreira había falta dice sobre el picante marca Ezequiel Agüero se le va a quejar con las manitos atrás Emanuel Ceballos Agüero con el tiro libre pitado para San Lorenzo Trejo que se pone siempre allá al frente ahora es Roberto Zaquilán y el que le va a pegar es el 4 Iván Suárez el dueño de la pelota parada en San Lorenzo siempre le pega Iván si fuera un poquito más adelante y ese va a largo no tengas duda pero ahora es tiro libre está Suárez está el Maxi Acuña Suárez para pegar la Acuña para el cabezazo se mueven todos adentro del área busca Jordano también viene Suárez con el centro la terminó cabeceando el Maxi Mendoza le quedaba para Joel en la cancha cambiada la terminó tirando afuera el lateral para San Lorenzo ya lo hizo Tapia lo viene buscando al Picante lo cortaba de atrás Joel Ferreira y tiro libre para San Lorenzo otra vez 11 minutos y va el Santo por la cancha de arriba buscando el desnivel y atención que desde este mismo sector Hernán San Lorenzo ya le convirtió a Tesorieri y a Villacuba con tiros libres similares jugadas preparadas y con el mismo ejecutor Iván Suárez el número 4 veremos si puede sacar redito en estos primeros minutos con este tiro libre se quedan los dos parados siempre Saquilán y Trejo adelante de la pelota hasta que venga el árbitro no el asistente el árbitro a darle la orden están todos en el segundo paro vendrá el primero el centro le va a pegar Suárez 12 minutos de este primer tiempo casi 13 viene Suárez el centro pasado al segundo la termina sacando Brandani mandando al córner si la dejaba pasar se iba por el lateral pero la mandó al córner y tiró de esquina para el santo que sigue jugando allí en el área de policial no quiso complicarse Brandani e hizo lo más más efectivo sacar al córner porque por detrás entraba un hombre de San Lorenzo así que va a tener un nuevo tiro de esquina el locotero ahora Grubera que se va siguiéndolo a Álamo Martínez otra vez Suárez cambió de punta pero es el mismo ejecutor va a medir el centro viene por rastrón se terminó yendo afuera no la tocó nadie era buena la intención la terminó ejecutando mal el 4 de San Lorenzo hay salida para policial por lo menos fue un intento ¿no? sí, sí, sí un intento de meterla en el primer palo de ver si encontraba alguna camiseta de San Lorenzo pero la pelota terminó dando en el costado de la red la tiene Cruz Vera lo vio bien habilitado a Zaquilán no tiene razón más en esta estaba adelantado Roberto Zaquilán pero es un peligro jugar así también ¿no? claro adelantando las líneas San Lorenzo policial puede sorprender con alguno de los cuatro volantes ofensivos que ha puesto esta tarde ojo con esa con esa jugada Hernán la tiene Acuña la juega para Carlos Tapia ahora para Jordano viene Jordano para Carrizo lo quería dejar atrás al Maxi Mendoza que lo marcó bien en toda este tramo del partido ya casi 15 minutos no le ha podido ganar una el de San Lorenzo al lateral para Poli ya lo hizo Joel Ferreira no la pudo parar Luis Eco le va a quedar en la última línea Carlos Tapia que saca otro biendazo buscaban a Soluaga el pique le va a favorecer al picante viene rompiendo Brandán la mete el Jordano de cabeza le quedó para Carrizo esta vez le ganó Joel Ferreira lateral para Poli ya lo hizo por Emmanuel Ceballos viene Ceballos quería meter un caño al Gonchi Gómez no fue así después le comete falta hay tiro libre para San Lorenzo lo bien que le vendría un golcito al partido porque por ahora la fiesta está en las tribunas Marco si esto fuera boxeo Hernán diríamos que se están estudiando en el tercer round todavía estudiándose 15 minutos y realmente muy poco fútbol mucho juego mucha disputa en la mitad de la cancha los cuatro hombres que tiene ahí posicionados policial en ataque presionando constantemente para no permitir gestar juego a San Lorenzo en ese sector del campo viene el Maxi le quedó el rebote no podía el Lexi Roja le quedó ahora para abrandar este pelotazo picó habilitado Luis Eco viene Luis Eco solo contra el mundo el goleador Chacarero se frena que va a hacer se amaca sobre el balón la toca atrás para Zaquilancha se armó San Lorenzo en ataque viene policial el centro el rebote le va a quedar para el Maxi Mendoza dice que no hay mano le quedó para Ferreira le pegó pero la mandó al Foso se quedan todos pidiendo manos yo no sé que manos se quedan pidiendo pero dijo que no el Xequiel Agüero fue penal o no fue penal Marquito ay ay Hernán no me digas lo justo te diría que da en la mano da en la mano del futbolista de San Lorenzo de Carrizo si no me equivoco y se termina desviando el balón para quedarle al Maxi Mendoza pero no consideró que haya intención el árbitro y por eso no sancionó tiro libre penal otra polémica se complicó de hacer rebotar en Zorvago otra más Marquito no me digas otra más 16 minutos muy finita para Héctor le pega en el hombro en la imagen se ve que le pegó en la mano la seña de Agüero fue clara no no pasó nada no pasó nada mamita querida dos jugadas que podría haber marcado una gran diferencia en el juego para policial sobre todo por eso si 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 bueno por ahora el árbitro siga siga la tiene Trejo alcanza a puntear para Seco viene Seco marcado por el Gonchi Gómez dice que no había falta el árbitro se queja el goleador chacarero y lateral para San Lorenzo ya lo hizo Giordano jugándola para Carlos Tapia la tiene ahora el Maxi Acuña la toca atrás para Franco Fernández el de Concepción del Uruguay la empala para que venga Giordano la domina Giordano la jugó para el Gonchi viene Gonzalo Gómez para Matías Sologa de primera para el Fede Álamo Martínez arrancó el Fede lo va a cortar Rendán bien sin falta y ya la recoge Joel Ferreira jugándola para Mendoza viene el Maxi quiere pasar entre dos pasó no le entendió Trejo no le entendió Juancito que se quedó parado hay salida desde el arco ahora para el Club Atlético San Lorenzo de Alén 18 minutos y dos por él si, si, si ay bueno no digo nada no diga nada usted tampoco por las dudas viste mirá veremos como sigue este desarrollo del partido la saca el Gonchi Gómez abriéndola para Giordano el único que se queda en terreno rival es Luis Eco en policial viene Giordano la saca Cruz Vera casi le quedaba para el Ema Ceballos venía recogiendo por allí el Fede Álamo Martínez la toca para Suárez viene Iván engancha para adentro la tiene que tocar atrás para Acuña a ver que hace el Maxi la pone en el medio para el Gonchi viene Gonzalo Gómez abriéndola otra vez para Giordano toca y toca San Lorenzo buscando el mejor resquicio la jugaba Suárez la terminó cortando Mendoza no podía Juan Trejo abajo fue a marcar Acuña que se queja de un golpe yo no sé si lo alcanzó a tocar pero fue fuerte abajo fueron los dos abajo pero no no lo toca no lo toca de hecho Juan Trejo pasa de largo como si hubiera recibido un balazo hay sobreactuación de Acuña hay sobreactuación de Acuña ahí estamos viendo la repetición no, no no hay toque del jugador de policial va a terminar desnocado usted para ver la red ¿cómo? va a terminar desnocado usted ay bueno bueno vamos para ver la rep ahí está casi 20 minutos 0 a 0 policial y San Lorenzo dos polémicas dos viene con el balón el Maxi lo deja atrás no la marca férrea de Ezequiel Rojas había falta se queja de un golpe en el rostro el Maxi bueno en instancias del asistente cobra esta falta la marca el Seba Masa a esta falta Hernán digo si hubo un golpe en el rostro o sea marcan la infracción no es para tarjeta amarilla digo yo pregunto ¿no? fue una entrada dura fue una entrada dura fue una entrada dura si lo amonestaba no estaba mal otra pelota parada para policial que le supo sacar buenos réditos bueno los dos goles contra los dos primeros goles frente a Tesorieri llegaron por esta vía le va a pegar el Ema Ceballos como siempre a ver qué pasa muy tiraditos en el segundo palo todo está Saco Saquilán por atrás y hace el Yonjo Juan Trejo Romero Ferreira buenos cabezadores Romero sí que viene de marcar también levanta la mano derecha jugada preparada por el turco Mohamed viene el centro arrastró le salió casi al arco a las manos de Franco Fernández va a salir de Concepción que se queja que lo estaba molestando dice que siga la va a perder San Lorenzo ahora las tira el Maxi lo habilita bien Alema Ceballos viene Ceballos viene policial había falta lo fue a cruzar otra vez el Lexi Rojas otro tiro libre para Pogli será por acumulación que lo va a molestar y la segunda dura del Lexi que llega a destiempo nuevamente el número 8 de San Lorenzo segunda falta fuerte pero por ahora nada de tarjetas por acumulación 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora reciente amoneto no es así tampoco si es falta de amonetación es tarjeta de amonetación o no sí, sí, sí es clara es clara la falta llega a destiempo el Lexi Rojas y termina golpeando al jugador de lleno aquí eso jugar rápido seco picando al primer palo no le entendió Trejo para mí está muy cerca esa barrera pero bueno le va a pegar el Ema Ceballos hay dos en una mini barrera a ver que sale de esta ahora la tira pinchadita para atrás llegó el Ferreira se lo perdió se lo perdió Joel que llegaba Franco me parece que se sorprendió pensó que el defensor la iba a cabecear le terminó tirando afuera se acaba de salvar otra vez el arco de San Lorenzo bueno una chance clara para policial esta conecta a Ferreira pero no termina dándole la dirección exacta para que llegue al arco fue buena para Poli viene el picante ahora la marca del Tomer Romero se frena Juan Cruz la toca atrás viene Carrizo el centro pasado para el Lexi Rojas llegará el capitán no ya se había ido ahí salida desde el arco para policial más allá de las polémicas la más clarita o por lo menos lo hizo trabajar un poquito más a Fernández fueron para Poli también si por ahora por ahora lo de policial es es un poquito mejor en estos 20 25 minutos que tenemos 23 minutos que llevamos del primer tiempo Hernán está dando efecto esa presión constante que mete en esos 4 volantes que ha parado el Turco Mohamed bien el pase lo busca a Juan Cruz Cerrer el picante cierra bien saco mete el pelotazo en la mitad de la cancha la devuelve a Cuña se la termina regalando a Juan Trejo viene el pulpo se la devolvió devolución de gentileza para Cuña la tomó el Lexi no puedo ante la marca de Saquilán ya la tiene Trejo la toca atrás para Cruz Vera ahora si hay otra infracción se la dejó toda el gonche a Trejo se habrá olvidado las tarjetas en Chiqui se la dejó toda el gonche a Trejo durísima la entrada por eso te digo se habrá olvidado las tarjetas en el vetorio durísima la entrada por lo menos ya fueron para monetación tanto para Alexis Rojas como para el gonche Gómez ya la sacó sacó la juega para Brandán mete el centro casi un cambio de frente para el Maxi Mendoza viene Mendoza abierto para Joel Ferreira el centro se queda Franco Fernández después se le escapó y sale jugando a Rastrón para Soluaga le mete el cuerpo Tomás Herrera ahora sí amonesta no se la había olvidado nunca la tarjeta bueno primer amonestado del partido el número 2 del Atlético Policial Tomás Romero yo no quiero decir nada no 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 quiero decir nada sí porque después te dicen viste no pero no se mide con la misma vara no 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 esta falta de Romero fue exactamente igual que las de Alexis Rojas y la del gonche Gómez y en una tenés el criterio para amonestar y en las otras tres faltas no cobras nada cobras falta apenas y encima en una de esas jugadas cobras a instancia de tu asistente sí bueno bueno esos criterios que nunca vamos a entender ¿no? criterios sí bueno diferentes para una misma jugada yo no me quiero imaginar cómo debe estar el chat en estos momentos de la gente que está prendida al EQ Play debe hervir ya repasamos ese teléfono debe hervir yo veo que está saliendo humito del teléfono ya dando explicaciones Agüero Saco por supuesto como capitán le fue a recriminar Seco que hace lo propio lo tuvieron que atender a Matías Soluaga pero el primer amonestado vino por el lado de policial las malas palabras esas cosas no las diga no 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 la duda los insultos no no eso no se lee siempre con respeto acá Soledad Soria por ejemplo está todo arreglado ya que el equipo bueno qué vergüenza el arbitraje Agustín para que le quedó para Luis Seco viene Luis lo tomaron no parecía penar que se levante dice que se levante dice Agüero el turco Moamea dentro del área todos se quejan todos se quejan que no te digan que no te cuenten fue penal o no fue penal Marco bueno ahí vemos la repetición queda Tapia y lo bajan a Seco no me digas lo bajan a Seco me parece que ahí va manoteando con Tapia y lo terminan bajando pero bueno otra polémica más Hernana esta tarde no ni siquiera lea los mensajes ya porque estamos me imagino la gente la va a sacar saco la buscaba Solvaga le queda para el picante lo madrugó el Ema se va la echan a volar de cabeza atrás cruz vera para que la cubra el Tommy Romero lo va a echar afuera y la te da la calentura que tienen todos en el banco el banco de policial pero el turco Moamea se metió adentro de la cancha para recuperar la cara que tiene es increíble y eso que cuánto lo tenemos 50 metros mucha calentura en el banco de policial tiene Solvaga la toca atrás para el Lexi corta bien Cruz Vera el que siempre rinde Marcelo Cruz Vera se la regaló a Acuña la toca para el Lexi Leonardo Ezequiel Roja para Acuña la empala para que venga Suárez va a cortar Brandán corta bien Brandán bien Solvente el 3 la juega para Trejo la pone para Seco la devolución para Trejo se le olvidó la pelota el polvo la termina tirando afuera Carlos Tapia mirá vos ya tomó la pelota y le dice de todo a ese que el agüero mirá vos todos los suplentes los plateistas hasta en chino lo están insultando agüero lo va a expulsar alguien va a expulsar alguien me parece Hernán amarilla amarilla mirá como lo toma el turco amarilla no sé para quién estaban en el banco creo que es para Cristian Nieva para el pelo para el pelo Nieva exactamente que también tuvo ahí un reclamo desairado por momentos te diría ahora si hay falta sobre Luis Eco que se queda tomando la sombra abdominal le entró quien fue Tapia o fue el Maxi Ascuña ahí me confirma Martincito Robles nuestro compañero Hernán que está trabajando también para para las redes del diario el amonestado es Cristian Nieva el pelo Nieva amonestado en el banco número 14 dos amonestados uno en el banco de suplentes el otro en cancha el otro en cancha de policial va a venir el tiro libre de Lema Ceballos dos en una mini barrera está el Gonchi Gómez está el Fede Álavo Martínez 29 minutos partido polémico le va a pegar el Ema Ceballos viene cerradito con los puños la saca Franco Fernández le va a quedar para Cruz Vera descabezalo ahorita viene el Maxi Mendoza viene el Maxi mete el centro primer palo el cabezón solo haga que estaba dando una mano en defensa la termina tirando al córner otro córner para Poli que va que va en busca del gol que le dé el triunfo parcial se levanta la gente del matador le va a pegar Emanuel Ceballos el que se va acercando es el Maxi Mendoza ahí me rectifican es para Luis Castillo la amarilla para Luis Castillo fue sí exactamente le va a pegar Ceballos se mueve el Tomi lo ve el Ferreira los manotazos con Carlos Tapia va a venir el centro de Emanuel Ceballos viene el centro y Crubera le pegó no Seco le pegó no en definitiva fue el Gonchi me parece que la vea pegó con la nuca no hay nuevo tiro de esquina para policial ha quedado sentido el hombre de San Lorenzo abuelo que le va a decir que se levante o tiene que llamar a los asistentes los plateístas que también se dan cuenta se levantó o no ahora sí sigue arrodillado ya estará mareado le habrá metido o le habrá pegado con la cabeza lo habrá golpeado que pare todo se toma la nuca el Gonchi Gómez ya la tocó Ceballos para Mendoza otra vez para Ceballos se quiere meter adentro del área se metió le pegaba el rebote en Soluaga le viene quedando ahora para Cruz Vera le pegó rebotó en nadie se fue cerca del palo derecho de Franco Fernández hay salida del arco para el arquero cotero así es pero es policial el que tiene la intención en este tramo del partido Hernán el que está jugando más en campo contrario y el que está ganando el juego ajedrecístico en la mitad de la cancha la saca Brandán la echa a volar la busca Trejo le metía el topetazo de atrás el Gonchi Gómez que siga la tiene Luis Eco lo habilitó Roberto Zaquilán que saca un centro tiro al arco no sé ni Chicha ni Limonada la terminó tirando afuera hay salida desde el arco otra vez para San Lorenzo ¿cuánto te puede llegar a condicionar todas esas jugadas también claro porque van caldeando el clima poco a poco esas situaciones esperemos que que no tengamos más de esa Hernán la tiene Mendoza le queda para saco de zurdo lo va a habilitar aquí en a Zaquilán viene Zaquilán de Iván Suárez la quiso pasar por sobre el cuerpo de Zaquilán rebotó en el de policial el lateral para San Lorenzo no puede salir el santo del asedio del matador lo tiene acorralado por por este tramo del partido a Locotero viene Cruz Vera mete Soluaga gana el delantero ahora gana el 5 que mete un pelotazo para nadie porque todos estaban de este lado la va a rescatar Jordano no la deja salir la viene jugando para Fernández ahora con Carlos Tapia viene Tapia jugándola para el Maxi Acuña que amaga alcanza a meter el pelotazo se fue la pelota es lateral para policial 33 minutos de esta primera parte 0 a 0 con polémicas con dos penales que parece que fueron pero no lo cobró Agüero o no fueron pero tampoco lo cobró Agüero siguen 0 a 0 seco que la quería hacer rebotar para Trejo la terminó tirando afuera más allá de las polémicas dame mensajes de la gente Marco de lo que están diciendo a esta altura del partido a nuestros fieles televidentes los que siguen semana tras semana al SQ Play en cada una de las propuestas bueno Gustavo BJ pone San Lorenzo Alén que no se note Joaquín Peloso que vergüenza el árbitro bueno algunos de los mensajes hay muy enojados con el desempeño del árbitro principal de este encuentro la saca tapia ya debe ser final hace rato ya debe estar por comenzar el segundo tiempo en frías exactamente terminó 2 a 1 gana tráfico de frías Hernán sobre San Martín del Bañado viene saliendo Jordano nosotros vamos rumbo a la final del femenino el torneo anual femenino relata el rover comenta el pipo desde el Malvinas Argentina juegan las chicas juegan las pinchas estudiantes de la tablada que dio el batacazo ¿no? claro lo dejó afuera San Lorenzo no, lo fiel la fiel la fiel le ganó 1 a 0 a San Lorenzo lo dejó eliminado al equipo de las legendarias ¿no? y la fiel estudiante en la fiel en la final también transmisión de Lexi Uplay viene el pelotazo lo buscan a seco la devuelve tapia la completa el lexio roja mete el capitán saco la termina tirando afuera ahí lateral para San Lorenzo ha vivido mucho la pelota afuera ¿no? más que adentro me parece a mí Marquito sí, sí en cuanto al volumen de juego ha sido regular te diría Hernán ¿no? ha tenido un poquito más de predisposición de presión alta el atlético policial ha estado más cerca del área de San Lorenzo el equipo de la tablada pero después en el en el desarrollo del juego están en deuda los dos no había falta el Maxi Acuña la robó Trejo viene el centro la saca Tapia Merias viene metiendo Manuel Ceballos la tiene que reventar Suárez le gana Trejo otra vez Acuña le queda para Barandano otro centro mala paró bien de pecho dice que se levante le quedó para Saquilán se la llevó por delante se quedó pidiendo otra vez penal Luisito Seco en esta me parece que no no, no, no en esta viene el árbitro cobró corner para mí era saque desde el arco no, no, no la toca el jugador de San Lorenzo la toca Acuña la toca Acuña en última instancia que se sigue tomando el Maxi la zona de la cadera hay corner se acerca el Maxi Mendoza con Manuel Ceballos jugada preparada tirará en el centro 36 minutos será el momento del gol para Policial le va a pegar el Ema se mueven todos adentro del área levanta su mano derecha viene el centro pasado el segundo palo no llegó Joel Ferreira se pierde por el otro lado hay salida desde el arco para San Lorenzo que lo ha hecho trabajar más a Franco Fernández me parece si, si ha sido un poquito mejor Policial en este en este primer tiempo por lo menos para que saque desde de su propio arco si, si en casi 40 minutos ha estado mejor posicionado y parado en el campo de juego el Atlético Policial cuando hay novedades en Frías Hernán no me digas llegó el tercero de tráfico de Frías 3-1 gana el equipo santiagueño sobre San Martín del Bañado Alan Gómez a los 10 minutos del segundo tiempo pensé que me iba a decir Pizano y se llevaba la pelota Pizano no, no, no uno más le falta y se lleva el balón falta sobre el picante ha aparecido poco Herrera hoy Herrera Fede Algo Martínez Carrillo poquito, poquito poquito de de los hombres que en ofensiva tienen que lastimar para que que San Lorenzo tenga un poquito más de peligrosidad en ataque ¿no? lo de Soluaga sabemos está parado ahí para pivotear aguantar y que le llegue el balón pero si a Soluaga no le llegue el balón desde la mitad de cancha desde los costados va a ser muy difícil ¿no? le va a pegar Iván Suárez esta vez es un poquito más cerca le prenderá mecha ¿o no? y un 80% que va al arco ese toma distancia la barrera para mí la sigue armando muy cerquita tanto para policial como para San Lorenzo Ezequiel Agüero hace un poquito más atrás Iván Suárez se mueven todos adentro del área ah mirá como lo venía agarrando Ferreira Jordano viene el pelotazo le pegó al arco lejos lejos dice que pegó en el hombre de la barrera se quedó protestando Iván Suárez hay salida desde el arco para policial Marcos así es intentó Suárez el remate en el tiro libre al arco pero la pelota se fue por un costado sin demasiados peligros para para el matador venía Brandan le puso fuerte se la recogió Álamo Martínez viene cerrando Tomás Romero quedó ahí nomás pensaba que se iba viene el picante le ponían el cuerpo caía dice que no pasó nada la reventó Brandan le queda para el Luiseco desde el piso lo quiso jugar la recogió el gonchi la tocó para Suárez viene el cambio de frente lo viene buscando a Carrizo saca de cabeza Mendoza se la regaló Matías o lo haga bueno le pegó bien abajo le salió muy arriba el remate ahí salida desde el arco otra vez para Franco a Córdoba para Policial bueno llegó San Lorenzo a los topetazos sin mucha claridad pero llegó en fin una aproximación para contabilizarle con ese remate del cabezón solo haga viene Trejo la peinaba para quién para Franco Fernández el arquero de San Lorenzo se va terminando el primer tiempo 40 minutos con algo de polémica con algunas decisiones con algunas decisiones controversiales ha sido bueno ha sido bueno el partido de esos cuatro hombres ahí de Saquilán del Dema Ceballos Juan Trejo del Maxi Mendoza buen partido de esa línea de cuatro volantes ofensivos que ha propuesto hoy Policial el Gonchi Gómez tocándola para Federico Álamo Martínez viene el jugador de San Lorenzo no se le acerca a nadie piensa y cambia para el Maxi Acuña la toca para Suárez Suárez que la juega para quién para Alexis Rojas la vio bien saco la cortó de cabeza el Gonchi Gómez para Suárez la pisa la masa Suárez la toca atrás para Acuña a ver qué hace Acuña lo va a habilitar a Giordano viene a Ariane Giordano lo marca Trejo le alcanza a tocar atrás lo complicó en definitiva Carrizo le alcanzó a puntear para Tapia ya viene saliendo por el costado con Acuña ahora con Suárez con Álamo Martínez pasó bien el Fede le va a ganar son los dos ligeritos los dos van al piso le gana Roberto Zaquilán la tiene Brandán hace rebotar mirá vos el efecto en el rebote con el Lexi Rojas no se fue el balón ahora sí se va el balón porque Brandán la hace rebotar en el Lexi Rojas y salida desde el arco otra más para Poli con un poco de fortuna Brandán ahí termina saliendo del asedio de Fede Álamo y del Lexi Rojas pero lo mismo es tibio lo de San Lorenzo Hernán me parece que en el segundo tiempo de entrada vamos a tener alguna modificación para para mejorar el aspecto ofensivo del equipo cotero Rojas estaba cambiando los botines ingresó como Pancho por su casa está permitido eso o tiene que pedir permiso la tiene el Maxi Mendoza lo va a encarar a Carrizo la toca atrás para Trejo viene el pulpo el cambio de frente era centro le salió un centro no llegaba Luis Eco hay salida desde el arco 42 minutos de este primer tiempo y hasta ahora el que sale ganando es el Américo Tesovieri ¿no? y sí que todos pedían el empate los hinchas del alemán Richard Laborda que pedía el aguante el empate bueno ahí está se está dando por ahora y se queda la zona te digo ¿quién era el otro que pedía dos a dos? también también otro de los comentarios que de algún hincha de Teso seguramente por ahora nada de goles pero el empate le sirve al equipo de Chipaco Marcelo Vega que nos mira y deja la zona abierta para cualquiera que segunda vuelta vamos a tener si esto sigue así pero viene el picante viene Herrera le pegó muy abajo se fue muy arriba hay salida desde el arco para policial no se le ha caído una idea a San Lorenzo a eso se ha reducido el equipo de Hugo con baladas Marcos sí, sí muy pobre realmente en ataque San Lorenzo hoy no han aparecido Álamo no apareció Juan Cruz muy poquito eso lo haga va a tener que meter mano en el banco Corbalán en el complemento porque de esta manera va a ser difícil hablando de banco Marcos decime quién tiene Hugo Corbalán para meter mano justamente entre los suplentes para cambiar la historia repasamos con la 2 está el arquero suplente Joaquín Ailaga la 13 para Facundo Ortellado 14 para Jeremías Dulcich 15 para Axel Pintos 16 para Lucas Comachi 17 para Alejandro Tello y 18 para Franco Coman y tiene ¿no? tiene para el hermano alternativa de sobra Hernán Tello Coman Comachi Pintos que convirtió un gol en el clásico tiene tiene alternativas tiene Joel la juega para Mendoza exigido viene ganando ahora Carrillo y prende la moto y se va viene el 11 la juega para Soluaga viene Matías apareado por Romero la va a tirar al córner y tiro de esquina para San Lorenzo se queja Romero dice a mí no pegó en mí no pegó el balón se fue afuera y tiro libre lo va a hacer como toda la tarde amo y señor de las pelotas paradas en el santo Iván Suárez ahora el que se quedó para la contra es Trejo no es Robertito Saquilán Saquilán sí 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 piernas rápidas le va a pegar Suárez vendrá cerradito el primer palo o lo tirará el segundo a ver qué hace por atrás está Jordano el 3 se agarran todos se mueven todos viene Suárez el centro el segundo palo no podía Jordano le quedó para Carrizo después no la podía era el picante había falta sobre el hombre de policial lo agarraron bueno se venían tomando los dos pero el que cayó fue Joel Ferreira por eso claro cuando en estos precisos momentos 45 minutos exegió el agüero dijo muchachos no más pidió la pelota lo terminó al primer tiempo no dio prácticamente nada de tiempo adicional Soluaga y Saco se quedaron charlando con el árbitro del partido con algo de polémica con dos penales que fueron pero no fueron o no los cobraron muy muy polémicos realmente Hernán muy muy polémicos se ha terminado los primeros 45 minutos empatan 0 a 0 San Lorenzo y policial y dejan la zona 5 con este resultado parcial al rojo vivo pensando las vueltas se van al descanso dejándonos en deuda por la tremenda expectativa que había San Lorenzo y policial sigue hablando Saco y Seco con el árbitro del partido va Mendoza a tratar de sacarlo le sigue recriminando Luis Seco para mí la más evidente fue la jugada inicial o sea el saque lateral el gol anulado el gol anulado a Luis Seco porque Luis Seco lo saca pero lícitamente lo saca le acomoda bien el cuerpo y se saca encima a Carlos Tapia remata convierte el gol pero después lo además la había agarrado de lleno un buen acto para mí eso es lo más evidente es eso después los penales lo discutimos lo discutimos la caída de Luis Seco que puede haber sido un poco de Luis otra un toque de Acuña de Tapia perdón que es el que va a pelear a disputar el balón y después la mano pueden juzgar o no intención pero para mí el gol anulado a policial es lo más evidente porque me cuesta encontrar falta en esa jugada cuando se retira la terna arbitral del campo de juego y los plateístas de policial muy enojados muy pero muy enojados bueno irreproducible los epítetos para con el árbitro Ezequiel Agüero el fallo fue unánime de la platea de policial enojadísimo con el árbitro principal del juego ya se está moviendo alguien en San Lorenzo no se fue para los vestuarios se quedó con el preparador físico ya vamos a tratar de dilucidar quién es en definitiva el que se ha quedado allí a un costado para hacer los ejercicios de calentamiento pensando en los segundos 45 minutos que por ahora empatan 0 a 0 San Lorenzo y el atlético policial nosotros rumbo a la final del anual de la liga catamarqueña de fútbol femenino juegan estudiantes y el deportivo fiel con los relatos del Robert con los comentarios del Pipo allí en el Malvinas Argentinas se define la representante del fútbol femenino al torneo federal también a la copa federal a la copa federal el año que viene exactamente exactamente así que la valía que tiene el partido que va a ser transmisión en vivo del SQ Play bueno repasando algo de información Hernández de la zona 6 no me digas que hay más novedades no 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 lo sigue perdiendo San Martín del Bañado 3 a 1 derrota del Santo del Bañado en Frías frente a tráfico por 3 a 1 el gol de Franco Agüero para el equipo del Topo Quintero y después dos goles de Pizano y un gol de Alan Gómez para el equipo verde de Santiago del Estero y en otro partido que en otra información mejor dicho pero de una categoría superior Olimpo de Bahía Blanca de Federal A hablando de Federal A Olimpo de Bahía Blanca se metió en la semifinal del torneo se metió en la semifinal del torneo en un partido pero súper polémico también el mejor jugador que tiene Olimpo Brian Guille fue expulsado al minuto de juego o sea jugó todo el partido Olimpo con 10 hombres Olimpo ¿por qué lo mencionamos Olimpo? porque que tiene en sus filas y es titular y es uno de los hombres más importantes que tiene el catamarqueño Nelson da Silva ¿no? Santa Mariano no Andalgalense Andalgalense así que dando un paso más Olimpo en el torneo Federal A en este objetivo que se ha propuesto de volver a a primera división ¿no? porque Olimpo es un equipo grande un grande que hoy está atravesando un mal momento pero que el objetivo es volver a primera división el camino está acá obviamente ¿no? empezado en el Federal A tiene que subir a primera nacional y después pensar en jugar la liga profesional en ascender a la liga profesional pero el camino es ese ¿no? armado un plantel acorde a esas pretensiones para llegar a la primera nacional y después pensar en el ascenso a la liga profesional de fútbol así que hoy ganó un partido importantísimo jugó en el Sondás y Silva pero bueno se va a quedar sin su hombre más importante un Brian Guille que metió casi 20 goles en la temporada no va a estar en el partido de semifinales al minuto lo impulsamos al minuto de juego al minuto de juego salvo que haya sido una patada una patada viste de esas que no tiene discusión claro que no tiene discusión después es difícil juzgar pero lo concreto acá es que Olimpo ha avanzado y está en semifinales el equipo de Nelson da Silva partido que fue televisado por la televisión pública exactamente mira vos exactamente con el federal y los partidos el televisado de todos los fines de semana venía mucho con los salteños en la televisión pública bueno está jugando un salteño también ahora Central Norte frente a Racing de Córdoba también partidazo está jugando en Nueva Italia ese encuentro un Racing que también tiene aspiraciones en un fútbol cordobés que ha recuperado otro equipo de primera división como del grano todo lo que eso significa va a haber clásico cordobés en el fútbol grande de la República Argentina y bueno los que vienen peleando de atrás Instituto en la primera nacional y Racing de Córdoba que quiere recuperar algo de aquel prestigio ganado en la década del 70 del 80 jugando los viejos nacionales justamente tratando de ascender a la primera nacional para jugar con Instituto y por qué no intentar dar alguna que otra sorpresa y tener otro equipo más de la provincia de Córdoba en el fútbol grande de la República Argentina exactamente un Racing también Hernán que es uno de los grandes del interior metiéndonos en una información de la liga catamarqueña de fútbol que fue anticipo del club deportivo o de MB deporte no no del club deportivo del club deportivo sí anticipo del club deportivo Hernán mañana se oficializaría no me diga la protesta de Vélez Arfiel a San Lorenzo de Alén por el torneo local por la liga catamarqueña de fútbol el día jueves nosotros en el club deportivo ya habíamos anticipado que Vélez iba a jugar el partido con San Lorenzo de Alén el miércoles con la guardia en alta porque entendían ya lo iba a protestar de antemano porque entendía la dirigencia de Vélez cuerpo técnico jugadores que San Lorenzo podría presentar en su once inicial o en la planilla de 18 convocados a futbolistas que a entender de la dirigencia de Vélez fueron inscriptos fuera de término en la lista de buena fe de manera indebida de manera irregular porque en el torneo clausura de la liga catamarqueña de fútbol vos tenés que inscribir el día antes del inicio del torneo presentás la lista de buena fe ¿es verdad? a ver el torneo empieza el viernes vos jueves a las 20 tenés que presentar la lista de buena fe a más tardar 22 22 sí y tenés hasta la tercera fecha del clausura para habilitarlos ¿y qué pasó? el día miércoles en el partido entre San Lorenzo y Vélez Sárfiel por el torneo local jugaron Facundo Hortellado que está hoy en el banco de suplentes de San Lorenzo de Alén y Lucas Escalante el último de los refuerzos en llegar a San Lorenzo de Alén ¿entiende la gente de Vélez Sárfiel que estos jugadores no fueron inscriptos en la lista de buena fe allá en el mes de septiembre cuando empezó el clausura cuando dio arranque el torneo cuando dio inicio el torneo clausura y a partir de eso la gente de Vélez va a realizar va a formalizar mañana por la noche la protesta por mala inclusión de estos dos futbolistas Lucas Escalante y Facundo Hortellado en San Lorenzo me queda pensar vos dijiste en forma irregular o sea que los anotaron después del tiempo claro fuera de término hicieron jugar a futbolistas que anotaron fuera de término o que no estaban inscriptos inicialmente en esa lista de buena fe del torneo clausura así que bueno desde San Lorenzo están muy confiados de que ellos sí lo inscribieron a estos jugadores están confiados en eso veremos qué es lo que lo que resuelve el tribunal de disciplina si da lugar al reclamo a la protesta que va a formalizar Vélez y qué pruebas tiene Vélez para certificar esto que está protestando en definitiva es un papel que tendría que presentar Vélez de aquella primera lista que se tendría que haber presentado en tiempo y forma porque en definitiva es eso lo que está protestando el conjunto del Fortín del Sur bueno hay que hacer una salvedad o por lo menos se me ocurre hacer una salvedad con respecto a que San Lorenzo a estos jugadores en la lista o fueron sorpresas en la lista del torneo regional federal como que los tenían guardados nadie sabía nadie sabía que estos cinco nombres cuántos fueron al final cinco seis con Lucas Escalantes son seis seis nombres los tenían bien guardaditos hasta horas antes de arrancar el torneo pero bueno habrá que ver en definitiva si está o no está el papelito en donde dice capaz que lo inscribieron antes capaz que lo inscribieron antes y nadie sabía de que estos seis jugadores habían sido incluidos en aquella lista ¿no? por algo los hizo jugar el entrenador de San Lorenzo en la liga local claro a ver eso entiendo también y lo hablamos con Pipo ¿no? en el club deportivo que San Lorenzo con toda la experiencia que tiene en torneos locales en regionales no va a hacer jugar a futbolistas que pueden estar mal incluidos ¿no? pero lo llamativo es que estos nombres Hernán no los conocía nadie no, no, no hasta el día previo al inicio del torneo regional que fue el 15 de octubre por eso entonces de ahí ¿viste? porque si esos jugadores hubiesen estado en la lista de buena fe de San Lorenzo para el inicio del torneo clausura y todos ya no hubiésemos preguntado ¿no? ¿este quién es? Ailaga Hortellado ¿quiénes son? ¿van a hacer refuerzos de San Lorenzo para el regional? bueno al menos yo de esa lista inicial en el clausura no tenía conocimiento ¿no? pero bueno veremos después qué papeles presenta Vélez en algún lugar tiene que estar en la lista de buena fe presentada en la liga para el torneo clausura hay que ver qué pruebas tiene Vélez para reafirmar esta protesta que va a hacer y San Lorenzo cuáles son los respaldos que tiene también para constatar esta protesta de Vélez Sárfil ¿no? pero lo cierto y concreto que la semana va a empezar caliente en el seno de la liga catamarqueña de fútbol ya está siendo caliente con este partido con algunas polémicas se fue abucheado el árbitro del partido tenemos dos amonestados nada más ¿no? en el juego uno en cancha y el otro en el banco de suplentes los dos de policial también los dos del atlético policial Tomás Romero el número dos y el otro amonestado es Luis Castillo el que está en el banco de suplentes bueno ya el que estaba moviéndose en San Lorenzo ya se fue a la zona de vestuarios hay uno moviéndose en el lado es el flaco Martín Agüero o quién es a ver el que se está moviendo por el lado del atlético policial nosotros podemos repasar Marquitos a ver quién tiene chances de ingresar arrancado el segundo tiempo o en el transcurso de la segunda mitad arrancamos por el lado de San Lorenzo que tiene en el banco de relevos a estos jugadores con la 12 Joaquín Ailagas la 13 para Facundo Hortellado 14 para Jeremías Dulcic 15 para Axel Pintos 16 para Lucas Comachi 17 para Alejandro Tello y 18 para Franco Coman las alternativas que tiene Hugo Corbalán en el relevo Defensor está Hortellado 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 el único porque después Dulcic claro Dulcic es para opción en el doble 5 y después todo su ofensivo Axel Pintos que ingresó frente a Villacubas y convirtió un gol Lucas Comachi también jugó frente a Villacubas Franco Coman también sumó un minuto frente al León y son futbolistas que llegaron hace un par de dos tres semanas a San Lorenzo recordemos llegaron sobre el comienzo del torneo regional físicamente varios de ellos todavía no están al 100% es por eso que van sumando minutos de a poco pero con el bajo rendimiento que ha tenido San Lorenzo en el primer tiempo en ofensiva y yo te digo que es para entrar desde el arranque con alguna modificación para ver si puede revertir y llevar un poquito más de peligro de profundidad y ser más incisivo en esos metros finales del arco que defiende Franco Córdoba repasamos los suplentes que tiene el turco José Mohamed en el banco de los suplentes del Atlético Policial Marcos con la 12 está el flaco Rubén Vélez la 13 para el tucumano Jonathan Rodríguez la número 14 para Cristian el Pelo Nieva la número 15 para Facundo Barquino el otro tucumano número 16 para Gonzalo el Bachi Castro 17 para Luis Castillo que está amonestado y la número 18 para el flaco Martín Agüero las alternativas que tiene el turco Mohamed en el banco del matador de la tablada ya me hizo fresquito por eso sí, sí, sí está bien está bien la perita cuando se empiezan a encender estaba previsto este fresquete para esta hora Hernández bien, bien que haya traído la campera acá Héctor y tengo otra más está con Chucho acá al costado y está el señor Fernando González Bravo también también no trajo campera usted no trajo campera ni él y el hijo mirá lo va a tener que llevar abrazado para que no se muera el frío cuando vuelve otra vez recibido con una catarata de insultos por parte de los plateístas el árbitro Ezequiel Agüero y sus dos asistentes Alcedo y Masa vamos a ver si hay modificaciones cuando vuelve el santo el Alen el Ocotero 16 vaya anotando ya ingresó a tomar contacto con el balón tiene que pedir el cambio por supuesto ¿quién es el que no está? Lucas Comachi es el que va a ingresar Hernán y ya te digo quién salió ya volvió San Lorenzo con una modificación para el arranque de estos segundos 45 minutos 16 entonces Franco Comachi Lucas Lucas Comachi el que no está en cancha a ver lo veo Alexis Gómez Alexis Rojas está el Gonchi Gómez Fede Álamo allá Carrizo será? no Lucas Carrizo está aquí está aquí Lucas Carrizo Juan Cruz está ahí parece que un defensor salió ¿sí? Tapia no está en cancha Tapia y sí parece ser nomás cuando recibido por aplauso sale el Atlético Policial sí por el 2 Hernán ahí está por el 2 entonces claro va a va a mantener la línea de 3 con Iván Suárez para jugar de de stopper por derecha 16 por 2 Comachi tiene cualidades ofensivas ¿no? claro es volante ofensivo por eso digo claro si es un cambio ofensivo ahí está mirá la modificación el cambio que mete Hugo Corbanán para el arranque del segundo tiempo 16 por 2 Lucas Comachi el que ingresa deja la cancha el número 2 Carlos Tapia sin modificaciones el Atlético Policial cuando sigue moviéndose en un costadito uno de los suplentes va a dar la orden Ezequiel Agüero en Policial los mismos 11 los mismos 11 para Poli ya arrancó la segunda mitad a través del SQ Play están jugando los segundos 45 minutos pelotazo largo lo buscan al picante tiene Juan Cruz Alan Herrera rebote en Brandán no la puede sacar Cruz Vera le viene quedando para Comachi mirá vos ya que digo media vuelta la terminó tirando afuera se sorprendió primera llegada en el amanecer de este segundo tiempo 20 segundos avisó Comachi para San Lorenzo bueno ahí está la carta de presentación para el 16 de San Lorenzo de Alén Hernán Comachi apenas empezado el segundo tiempo y ya tuvo una situación clara tiene el pelotazo la devolvía Acuña le queda para Zoroaga de cabeza lo quiere habilitar al picante abajo marca bien saco le queda para Cruz Vera y ahora para Brandán que la para piensa y mete el pelotazo lo buscaban a Trejo la venía volviendo Jordano ahora le queda para Carrizo otro pelotazo más la saca de cabeza Tomás Romero línea de 4 en San Lorenzo ahora Hernán Iván Suárez lateral derecho Lucas Carrizo lateral izquierdo los centrales Acuña Jordano 2 en el medio el Gonchi Gómez Lexi Roja 3 volantes ofensivos por izquierda Comachi en el medio Juan Cruz Herrera por la derecha el Fede Álamo y de punta Matías Soloaga 4-2-3-1 para San Lorenzo en este complemento Le echaba a volar Suárez le viene quedando ahora para Manuel Ceballos para que la aguante Seco dice que no hay falta de Jordano si hay falta si si hay falta hay tiro libre para policial le cometían falta el gran delantero Chacarero tiro libre que lo va a hacer Cruz Vera conversa con el Turco Mohamed que le sigue dando indicaciones viene Cruz Vera al centro lo busca Naceco la viene sacando Suárez la completa Lexi Roja se la regaló Brandán viene Brandán marcado por Comachi por el Fede Álamo Martínez el rebote ya lo tenía Joel Ferreira la recupera San Lorenzo otra vez con el Lexi con Matías Soloaga la toca atrás para Suárez viene Suárez le puso el centro para Comachi la peinó Comachi la va a dejar salir Franco no la paró Córdoba el arquero de policial ya viene saliendo con Tomás Romero ahora con Cruz Vera la echa a volar Cruz Vera lo buscaban al Maxi le volvía Carrillo de cabeza no había falta por Balán que se queja y el lateral para Joel Ferreira jugándola para Seco le ponía bien el cuerpo el Gonchi Gonzalo Gómez la tiró afuera el de policial nuevo lateral para San Lorenzo ya lo hizo Carrizo jugándola para Jordano Jordano para Cuña viene el Maxi otro pelotazo lo buscan el Fede Álamo no la pudo parar se la terminó se la terminó regalando a Roberto Zaquilán después se la regaló al Picante la para el Picante quiere salir le salió un pase para Soluaga toca atrás para Álamo Martínez viene San Lorenzo otra vez para Soluaga Soluaga bien abierto para afuera lo tiene a Suárez viene Suárez el centro pasado tan pasado quedó sentido Tomás Romero el trofeo Comachi ha sentido el hombre de policial tirado allí se queja de un golpe era Joel Ferreira que fue a chocar allí dijo que no pasó nada y se quiere el agüero le dice mirame mirame la cara el cabezazo para atrás Comachi que lo habla le pide disculpas hay lateral para policial primeros instantes de este segundo tiempo y con este resultado quedan los dos punteros pero se acerca se acerca Tesorieri y queda con chance y Villa Cuba también claro quedan todos con chance Hernán al rojo vivo queda la zona 5 con este resultado parcial y la siguiente fecha mamita querida claro tenemos policial Villa Cuba y vamos a tener San Lorenzo Tesorieri mamita querida que dos partidos viene con el balón Mendoza le alcanzó a meter para Seco viene Seco dentro del área le ganó al Maxi Acuña después le cometía falta Mendoza dice que no el árbitro hay lateral hoy tiro libre a ver tiro libre me parece terminó cobrando la infracción sobre el central de San Lorenzo bueno con otra actitud San Lorenzo en este complemento también por lo menos desde lo actitudinal más adelantado en el campo de juego y poniendo más hombres en ataque ya la tocó Jordano para Fernández otra vez para Jordano sale el ahora central que tiene San Lorenzo la pincha buscándolo hace solo haga le sale un pase para el picante lo bajaba Cruz Vera y tiro libre para San Lorenzo primeros cinco minutos de este complemento se mueven todos los suplentes todos en uno y otro equipo ya ingresó Comachi Lucas Comachi en reemplazo de Carlos Tapia un cambio ofensivo de Corbalán el técnico de San Lorenzo toda una ceremonia cada vez que tiene que hacer un un tiro de esquina o un córner en este caso un tiro libre le va a pegar Suárez viene Suárez la saca Emanuel Ceballos viene sacando Carrizo se la regaló a Ceballos ya la junta para Trejo viene Trejo la quiso poner en cortada para Zaquilán cortaba bien Iván Suárez que se cambió de punta para meter el centro y después se quedó en ese sector la mete Joel Ferreira lo buscan a Luis Eco viene Luis se da media vuelta se la terminó regalando a Carrizo la hace rebotar en el Gonchi Gómez otra vez la echa a volar Carrizo viene Cruz Vera se la terminó regalando a Solvaga ya la juega el Picante había falta Mano dice Mano Mano le cobró a Solvaga Agüero se corta el juego fue casual eso y se juzga de distintas maneras como todo el partido para Agüero la verdad y después saco que la regaló para Fernández viene saliendo ya el arquero jugándola para Acuña y otro pelotazo más la devuelve saco la quiere jugar para Brandán le viene quedando a Zaquilano otra vez Brandán la va a poner en el fondo para que venga Luis Eco lo va a apurar a alguien Jordano termina cayendo el chacarero saca Jordano la quería frenar Herrera le salió un pase bueno para Iván Suárez viene Suárez se frena Suárez que va a hacer Suárez engancha para adentro viene Suárez entre dos entre tres la toca para el Gonchi Gonzalo Gómez ahora para el Lexi Rojas y ahora para el Fede Álavo Martínez se encendió la moto viene el Fede se va a meter en el área le pegó le salió una masita que llegó a las manos de Franco Córdoba se queda el uno de policial con ese balón no le pudo entrar bien a ese balón el Fede Álavo Martínez pero más activos los hombres de ataque de San Lorenzo en este complemento les está sentando mejor este sistema táctico vos decís si, si Hernán viene Comanche se la regaló ayuda el Ferreira otro rebote del Gonchi ya la tiene Ceballos se engancha bien Emanuel y viene con la pelota con panorama Emanuel Ceballos se abren todos la juega para Saquilán viene Roberto quiere meter el centro pasado la tiene que sacar Marca Rizzo como puede la junta el Maxi Mendoza adentro del área la tocó para Trejo mano en el Gonchi Gómez dice que no hay penal se quejan todos se quejan todos otro penal más le pegó en la mano al Gonchi Gómez el criterio de Ezequiel Agüero no fue penal pero que no te digan que no te cuente este es penalazo no penal penalazo extiende la mano hay amplitud del cuerpo da en el brazo le corta el balón porque el recorrido era para que llegue el Maxi Mendoza penalazo no cobrado por Ezequiel Agüero falla y estaba al frente el árbitro podés interpretar o no pero esta mano fue clarísima fue clarísima fue clarísima esta mano la cara del turco Moame a ver vamos a verla una vez más la juega Mendoza la toca Trejo y le corta el trayecto al balón extiende el brazo el Bonchi Gómez era penal para el atlético policial como están los plateistas los insultos parece que el Agüero ya es malo el arbitraje de Agüero si, si ya es malo la tiene Comachi viene Comachi sale Comachi bien corta Brandán le queda la pelota para Rojas ahora para Alfede Álomo Martínez le prendió mecha le salió muy afuera y salida desde el arco para policial mamita querida la calentura que tiene el turco José Moame no es que esta fue muy clara además Hernán no hay margen para la duda en esta en esta jugada a mi criterio no hay no hay margen de duda era penal extiende el brazo Gonzalo Gómez de frente a la jugada de frente a la jugada estaba Agüero le corta el recorrido al balón que iba para para el futbolista Maxi Mendoza en la triangulación con Juan Trejo penal claro inmediatamente hizo el gesto de no pasó nada acá 10 minutos mamita querida ya tenemos finales y resultados de algunos partidos de los otros partidos del regional también después me lo da viene el Gonche ahora sí le regaló la pelota Joel Ferreira la pone para que venga Juan Trejo lo marca Jordano la tiene que sacar la va a terminar tirando al córner oh lateral al no córner hay tiro de esquina para Poli que va por la cancha de arriba a tratar de desnivelar esta historia el lema a Ceballos le va a pegar Emanuel Ceballos se va a venir la primera modificación el equipo del Tour como va a ver después de este tiro de esquina viene el lema pinchadita viene el segundo palo queda bollando la termina sacando como puede Iván Suárez la echó a volar la quiere Trejo mete Fede Álamo Martínez Soluaga también con el Máximo Mendoza bueno el quite de Tomás Romero después la junta Joel Ferreira la quiere Seco lo bajaron a Seco tiro libre tiro libre tiro libre para Policial tiro libre para Policial recto sobre el arco de Franco Fernández se levanta la popo la platea del matador y hay tarjeta amarilla esta vez sí para el capitán de San Lorenzo es para el lección roja exactamente Leonardo Rojas el número 8 amonestado en San Lorenzo de Alem y esta no se la quita a nadie el lema no no aunque Saquilán tiene una gana mirá ya la está acomodando para el cambio el turco para después de Eta se irá Saquilán se irá Ceballos Saco que se paró enfrente 2 4 5 en la barrera más atrás la tiene que poner el Sequil Agüero está Ema Ceballos para pegarle de derecha está Roberto Saquilán para sacudir de izquierda 12 minutos de este segundo tiempo el lema concentradísimo vuelve el picante para ponerse allí Saquilán pasó le pegó el Ema y se terminó cayendo se terminó cayendo antes Ceballos no le pudo pegar bien ya saca Fernández quedó Brandanco último hombre la hecha fuera ahí lateral para San Lorenzo lo paró al cambio el Turco Mohamed el Bachi Castro era el que estaba preparado para entrar el 16 exactamente pero mirá que ya ni el numerito en el cartel electrónico nada lo paró de seco en seco otro golpe más y otra tarjeta amarilla Lucas Comachi el 16 para Comachi o para Herrera no no para para Herrera perdón para Juan Cruz Herrera el número 10 ahí está amonestado en San Lorenzo lo atendió a Joel Ferreira se queja el picante que dice que yo no hice nada pero se ganó la tarjeta amarilla viene Brandan pero pelotazo largo para seco la peinó para Trejo le pegó no la pudo enganchar bien el pulpo con uno de los tentáculos le salió una macita para Córdoba que estaba parado bien se acaba de salvar San Lorenzo fue la más clara del partido esta Hernán qué posibilidad desperdició Juan Trejo ahí vamos a ver la repetición en unos minutos el pelotazo desde el fondo la peina Luis Secos su especialidad le queda solo con el arco de frente a Juan Trejo la quiso poner por encima de Franco Fernández y el balón le queda en la mano al arquero tucumano clara chance para policial que desperdicia podría haber sido el 1 a 0 la más clara de todo el partido cuando se vienen dos cambios en San Lorenzo el primero 17 15 por 10 17 por 3 Marcos ahí está entonces ingresa Axel Pinto con la número 15 Hernán deja la cancha el número 10 Juan Cruz Herrera e ingresa con la 17 Alejandro Tello lo que se acaba de correr ahora tirando al córner se acaba de salvar otra vez a Lorenzo con los cambios hay tiro de esquina va otra vez a Manuel Ceballos se levanta la gente de poli que ve venir el gol diría el maestro Víctor Brizuela viene Ceballos el centro la termina peinando el Gonchi Gómez le va a quedar la contra para Tello le alcanza a tocar adentro para que venga Pintos Suárez Tello y ahora otra vez Pinto juega y juega San Lorenzo viene Pinto la hace bien no la terminó regalando para que salga Cruz Vera ahora con Ceballos de nuevo para Luisito Seco para Trejo el pase para Ceballos viene rompiendo el juego el Maxi el Maxi Acuña y lateral para Policial Másito querido como se salvó el arco de San Lorenzo acá estamos viendo la repetición era Trejo nuevamente el que llegaba en ataque en posición ofensiva y a una mano Franco Fernández rechaza e impide la caída del arco de San Lorenzo momento policial en este segundo tiempo mejora el matador en los últimos 7 o 8 minutos venía Comanche la termina tirando afuera el lateral para Policial y repasamos bien los cambios Hernán en San Lorenzo la 15 Axel Pinto ingresó dejó la cancha el 10 Juan Cruz Herrera y el ingreso de Alejandro Tello con la 17 dejó el campo de juego el número 7 Federico Alamo Martínez el lateral para Joel Ferreira lo buscan Asesco le viene quedando para el máximo Mendoza la hizo rebotar en la cola de Acuña ya la tiene el Gonchi Gómez le echa a volar le queda la pelota para Soluaga la quiso parar de pecho la terminó tirando afuera lo aplaude Comanche le dice bien bien ya hicieron el lateral saco para Brandani ahora para que la tenga Franco Córdoba lo va a apurar Soluaga la toca Córdoba para Saco le hizo rebotar peligroso decir que el rebote favoreció a Saco y terminó quedándole a Córdoba porque si no podría haberse complicado la salida para Policial no la pudo parar Mendoza el Gonchi que la echa atrás la viene buscando Comanche me ha gustado el partido de Juan Trejo Hernán más allá de que falló ese esa jugada clave sí, sí, sí pero ha jugado un gran partido el número 7 del Atlético Policial 0 a 0 empate que favorece y deja la zona al rojo vivo lo favorece a Tesorieri y a Villacubas había falta dice de Jordano a Luis Seco exactamente hay tiro libre para Policial Lima caliente aquí ya nadie se acuerda del penal del Gonchi Gómez que no cobró que se quiera Agüero le va a pegar Emanuel Ceballos y algo pasa en el área diría el Boche Uriet porque para allá fueron todos poquitos nomás se quedaron cerca de la mitad de la cancha le va a pegar el Ema Ceballos 18 minutos viene Ceballos el centro que se abre Franco Fernández que se queda con el balón y mete el pelotazo largo 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 lo viene buscando a Tello va a llegar Tello el empujoncito la mano en la espalda de Cruz Vera el balón que se pierde por la última línea o lateral ¿no? lateral dice lateral para Policial todos se quedaron ese empujoncito que no termina haciendo falta y que desacomoda siempre ¿no? Estaba muy solo también Tello ¿no? Claro claro se iba solo el lateral ya lo hizo Joel Ferreira devuelve de cabeza Carrizo el pelotazo de Saco Roja que mete de cabeza solo haga que no puede queda para el Tommy Romero le echa a volar le quedó para Trejo lo va a britar Roberto Sakirán viene Roberto de primera la tocaba buscándolo a Trejo puso la piernita Iván Suárez la tiró afuera y lateral para Poli cero a cero pasan las agujas del reloj en pardas matadores y ocoteros jugamos rumbo al regato del Robert los comentarios del Pipo para la final del femenino en el Malvinas Argentina entre las chicas de Estudiantes y de la FIEL a partir de las 20 así es va a tener continuidad la agenda televisiva del SKU Play para esta tarde noche de día domingo Hernán aprovechamos estos segundos para contarte los únicos goles que se están registrando hasta este momento fueron los de Fría Hernán cero a cero independiente el alto Pedro Cano a ver esperá que viene Trejo lo habilita el Maxi Mendoza demasiado largo lo va a encarar a Carrizo sigue el Maxi quiere meter el centro lo hace rebotar tiro de esquina otro más para policial que va en busca del primero el Ema Ceballo como toda la noche tarde noche ya en el Valle Central le va a pegar el 10 ahora parece que viene abierto se viene cerrando saco viene el centro el primer palo la saca Soluaga la quiere ahora Pinto viene Pinto le pone bien la piernita Roberto Zaquilán que me parece que está en una gamba Roberto ya se viene el cambio se paró rápido el Tour como va a ver el lateral para San Lorenzo exactamente está con lo justo el número 11 de policial y por eso se viene el Bachi Castro Hernán la tiene el Ema Ceballos quiere pasar entre dos corta bien el Lexi Rojas mete Pintos abajo Ceballos le queda el balón para Gómez la toca para Suárez viene Suárez se frena toca atrás para Cuña el Maxi otra vez para Suárez piensa qué va a hacer con el balón Pintos ahora otra vez para Suárez la juega para que venga Comache le empaló para Pinto abajo el capitán Matías saco con falta dice el árbitro hay tiro libre para San Lorenzo o lateral no hay tiro libre tiro libre era era jugada de tarjeta también esta fue fuerte abajo saco lo fue a bajar directamente a Pintos Matías saco pero el árbitro cobró solamente la falta si viene el cambio el policial primero nueva modificación en el atlético policial ingresa con la 16 Gonzalo pero el bachicastro deja la cancha el número 11 Roberto Zaquilán que tiene que cruzar todo el campo Roberto despedido por aplauso de los plateístas en la zona de Pupitre donde estamos cómodamente ubicados aquí en el estadio provincial el bicentenario ingresa el bachis se va Roberto Zaquilán va a venir el tiro de esquina tiro de esquina y la tengo con el tiro de esquina el tiro libre para Iván Suárez bien el centro queda la pelota bollando por allí no la pueden sacar todos se quedaban pidiendo penala había un hombre en el piso la quiere ahora Castro pedía falta se quedó como último hombre el Gonchi Gómez la pone para Soluaga cortaba bien de cabeza Juan Trejo la echó afuera el lateral ya lo hicieron la terminó reganando el hombre de San Lorenzo la juntó Brandán no podía por allí Trejo otra vez para Brandán el lexio roja que la manda ahora termina mandando afuera otro lateral más la tiene Trejo la quería jugar con Emanuel Ceballos cortaba y Cruz Vera lo habilita a Emanuel Ferreira se la pone para el Maxi Mendoza viene Mendoza la mete adentro para Ceballos se durmió se la quitó viene el Gonchi Gómez ya jugó Comachi con Pinto y otra vez para Comachi viene San Lorenzo abierto lo tira en Atello viene Alejandro a ver que hace en cara para adentro quiere pasar entre dos no había falta que se levante dice ese aquí el agüero se hace dida y vuelta el partido se presta en el balón mamita otra vez la recuperó San Lorenzo la tiene Acuña jugándola para Carrizo tres cambios ya metió Hugo Corbanán en San Lorenzo buen quite sobre Pinto ya la tiene seco la habilita Mendoza otra vez para Luis engancha para adentro seco la jugó muy bien para Ceballos viene Ceballos viene Policial abierto lo tiene en Atrejo se pone de derecho le pegó otra vez le pegó mordida le pegó mal Juancito Trejo no pudo el pulpo otra chance más para el equipo Zeneis el matador de la tablada Marcos así es Hernán es bien la conducción de Lema Ceballos para la llegada a la aproximación de Policial en esta ocasión con Juan Trejo que termina rematando desviado pero fue buena la intervención la gestación de la jugada para el matador de la tablada que ha estado mejor también en este complemento le costó acomodarse en los primeros minutos cuando San Lorenzo salió con otra actitud más ofensiva más de buscar el partido pero después de los 10 de este complemento se acomodó Policial y ha generado lo más peligroso en ataque lo conversa a todo el Ferreira desde el banco de suplentes preguntándole si está bien le va a pegar Matías Saco el capitán la viene buscando el Bache Castro no va a llegar la cubre bien Iván Suárez hay salida para San Lorenzo ya lo hicieron rápido para Jordano Jordano para Carrizo viene Carrizo la mete para Soluaga corta bien Joel Ferreira después no la vio a esa pelota Carrizo le pegó en la cabeza la tiraron afuera y lateral para Poli la va a hacer Joel que conversa mucho con el banco de suplentes no sé si estará bien me parece que va a dejar la cancha llegó con lo justo este partido Ferreira y se viene Cristian Nieva le va a venir el pelo Soluaga con Romero bueno la falta estamos en estado Romero si, si, si la falta y el topetazo con Matias Soluaga camina por la cuerda floja el 2 de policial que ha mostrado solvencia y presencia también otro buen partido del número 2 del matador en esa función que tan bien le sienta cuando ahora se va a venir la segunda modificación en el conjunto del turco José Mohamed o después del córner a ver primero tiro libre hermano después del córner digo después del tiro libre bueno está listo claro, claro a ver el pelo y el cartel ya hizo la seña Salcedo se hace el tiro libre primero no ahí viene Joel ahí está bueno ahora sí lo podemos confirmar Marquitos cambio el segundo en policial exactamente ingresa con la 14 Cristian Nieva y el que deja la cancha es el número 4 Joel Ferreira le va a pegar esa pelota el 15 Comachi no es Axel Pinto el 15 viene el centro la termina sacando Romero la completa ahora el Bachi Castro le queda para Trejo y otra vez la juega para Emanuel Ceballo viene Ceballo tocándola para Seco son 3 contra el Mundo ahora para Trejo tras dedo la pone para el Maxi Mendoza el toque para Trejo viene Trejo no sé si fue centro o tiro a largo ni una cosa ni la otra le llegó a Franco Fernández el arquero de San Lorenzo que sale así es así es Hernán no terminó siendo centro ni tiro al arco pero Policial es el que tiene más ideas si se quiere para desde 3 cuartos de cancha intentar llegar al arco rival lo veo muy solo a Seco pero ya desde el primer tiempo más allá de los volantes que llegan claro es que la disposición táctica es esa que los volantes acompañen desde atrás Seco siempre va a estar solo arriba pero por momentos muy solo sí, sí, no obviamente por momentos muy solo porque es la única referencia después el resto son volantes ofensivos no son ni siquiera media punta convertidos a volantes sino son volantes toca y toca San Lorenzo mirá que buena la ponían para Carrizo no va a llegar el once pelota afuera y salida desde el arco para para la policial digo bien Trejo que viene a pedir agua bueno por fin una una jugada colectiva de San Lorenzo dos, tres pases seguidos y el pase final que termina siendo largo para el Chiri Carrizo orden Lexi Roja la quería por allí Trejo no podía Carrizo la junta bien Solvaga la toca para Axel Pinto viene Pinto pasa Pinto la habilitación se quedó con el balón Carrizo cuando se arregla Mía Nare Trejo adentro del área buena respuesta del uno se acaba de salvar el arco de policial Marco buena para San Lorenzo este Hernán muy buena realmente la corrida de Axel Pinto el pase al sector derecho y después es Tello el que termina controlando largo y el balón le queda a Córdoba pero buena para San Lorenzo en esta ocasión y ahora buena para policial viene el Maxi la toca atrás de tacos arregla mía Luis Eco cortó bien el Gonchi Gómez ahora sale Carrizo cuando quedó sentido se equivoca el Maxi en esta se equivoca el Maxi en dos Hernán porque tenía el arco era para cruzarla vemos la repetición de la jugada de Pinto el pase a la derecha el mal control de Tello si controlaba bien era gol dos hombres que se saca de encima Pinto otra vez interviniendo bien en el juego el refuerzo de San Lorenzo Axel Pinto Hernán y otra vez Comachi envuelto en una jugada polémica al límite Comachi también ya está amonestado recordemos le entró fuerte al pelo Cristian Nieva hay balón a tierra porque el que cortó el partido fue el árbitro le dice a Tejo que se vaya más atrás ya lo hizo la tiene el Gonchi Gómez jugándola para el Maxi Acuña ahora con Suárez y Suárez que la tira bien atrás para que juegue Franco Fernández abierto lo tiene a Jordano ahora con Carrizo se equivoca Carrizo la juntó casi metió un pasecito además Ceballo el Gonchi Gómez viene Ceballo jugándola para Seco lo quiso habilitar a Trejo cortó bien Acuña y ya viene Tello se equivoca Tello la rebota en Seco la junta bien Acuña engancha para adentro viene el Maxi ahora para Suárez con Soluaga Soluaga que se la va a regalar a Cruz Vera y viene el 5 que vio Panorama y decidió tocar atrás para el Maxi Mendoza viene Mendoza tocándola para Trejo desde atrás lo atiende el Lexi Leonardo Ezequiel Roja que también está amonestado sí, sí, sí también está amonestado y que y que ha llegado a estar de muchos balones el Lexi descontextualizado del juego el Lexi Roja esta tarde muy poco del número 8 capitán de San Lorenzo de Alén muy poco realmente le va a pegar el Ema Ceballos ya tengo 32 minutos el que hace el gol gana parece Marcos sí, sí olvídate olvídate le pega Ceballos viene el centro pasado salía Fernández lejos la viene juntando Brandán y si la pierde le queda la contra la juega bien ahora Comachi para Tello ya pasó toda la sorpresa se armó bien policial atrás otro toque más para Suárez ahora para Cuña la juega el Gonchi Gómez se la empala bien para que venga por allí Comachi se va a meter adentro del área se durmió y la terminó robando el pelo Cristian Nieva para mandarla al córner tiro de esquina ahora sí para San Lorenzo Comachi Hernán le va a pegar Comachi se le acercaba Pinto dijo no no te la voy a tocar va a venir el centro mucha gente de San Lorenzo en el área viene pinchadita el cabezazo del Maxi Acuña la terminó tirando afuera fue Jordano en definitiva ahí saque desde el arco para policial no le ha podido sacar rédito tampoco a la pelota parada del santo no 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 lo que había hecho contra Tesorier y Villacubas esta tarde no no ha surtido efecto porque policial también es uno de los equipos que mejor juego aéreo tiene también tiene que ver mucho eso Hernán la toca Trejo el pase para Seco la devuelve Jordano se la regala al Tommy Romero no la pudo parar lateral ya lo hizo Comachi lo viene buscando se lo haga corta bien el capitán Matías saco la echa fuera y lateral cerca del banderín del córner ahora para San Lorenzo más lejos lo va a hacer Carrizo se lo haga se la regaló a Mendoza lo ponen a correr a Seco pelota fuera y lateral ahora para San Lorenzo y preciso se lo haga también en los últimos balones con los que tuvo contacto es como que le rebota la pelota pero ha rebotado mal en todas otra más y la saca Mendoza se la regaló a Lechi juega con el Gonchi Gonzalo Gómez abierto para Suárez la pica lo buscaba Nakomachi corta bien Cruz Vera le quedó para Ceballos viene Manuel lo va a habilitar Albachi Castro viene Castro ha pareado con Suárez se frena la jugó bien para Trejo sigue Juan lo tiene que atender de atrás hay falta sí señora y tiro libre ahora para Policial cuando se va a venir el cuarto cambio en San Lorenzo tiro libre que mete miedo sobre el arco de Franco Fernández se vendrá o no se vendrá la modificación a ver si lo autoriza el árbitro pero el que está preparado para ingresar es Franco Coman número 18 en San Lorenzo de Alem y el que va a dejar la cancha es Matías Soloaga no me digas que Corbalán ve también el Equiple lo anunciaste vos al cambio Marco no no yo no lo anuncié solo Marquez que Soloaga estaba estaba un poco impreciso en esos últimos balones no más le va a pegar el Ema Ceballos no sé con definitiva le pegó al arco se le acababa a Franco Fernández controla en dos tiempos mete el pelotazo se la terminó regalando otra vez a Seco no podía saco le viene quedando a Castro lo atendieron otra vez a Castro no dice que no no lo ve el árbitro para meter el cambio el pelotazo mirá vos le va a quedar para Matías Soloaga viene Soloaga mete el centro oh Mendoza que la tiene que sacar en el extremi la pelota que no se va a ir viene Mendoza de nuevo mete el pelotazo lo aplaude la Mendoza le agradece en el gesto otro centro más estaba adelantado el cabezón Soloaga que se va a ir ahora sí se viene la cuarta modificación en el equipo Ocotero del barrio Los Ejidos así es deja la cancha con la número 9 Matías Soloaga el que ingresa es el número 18 Franco Coman ahora sí se percató de que él era el que se tenía que ir por eso apuró el paso Coman no han jugado nunca juntos ¿no? hasta ahora hasta ahora no 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 han compartido el ataque todavía le pega Franco Córdoba la devuelve Carrillo le viene quedando Cruz Vera adelantó mucho la recupera Cruz Vera aplaude la gente engancha bien el Maxi Mendoza la toca para Cruz Vera le entró feo al Gonchi Gómez siga porque la tiene Axel Pinto lo quiere habilitar a Coman se durmió Coman la recuperó Saco sigue tendido el Gonchi Gómez lo va a parar al partido y lo va a amonestar a Cruz Vera a Marcelo Cruz Vera dura la entrada sobre el otro número 5 sobre el Gonchi Gómez que se retuerce de dolor en la mitad de la cancha así es Hernán bien amonestado Cruz Vera en esta jugada y te digo que que rozó la roja también porque que fue con los dos pies para adelante Cruz Vera contra el Gonchi Gómez ha hecho un buen partido el número 5 de policial también en general la mitad de la cancha del matador ha sido la que ganó el duelo en este partido pero en esta ocasión llegó tarde y terminó lastimando al 5 de San Lorenzo Gonzalo Gómez y por eso tiene bien ganada la tarjeta amarilla se fue Fernandito se fue a buscar abrigo Fernando otro hombre del Esquipley con todas las propuestas como la que se viene después de este partido con la final del femenino yo tengo 38 ya se prepara el rover ya se prepara el Pipo en el Malvinas Argentina para la final del femenino entre estudiantes y el deportivo fiel si lo atendieron a Gonzalo Gómez se tiene que ir del campo de juego o no claro reglamentariamente es así tiene que salir árbitro con otro reglamento abuelo queda la sensación que sigue algún árbitro por supuesto son muchos los que nos ven pero si ingresaron a atenderlos se tiene que retirar para volver a ingresar si si por supuesto no es así como lo hizo el Lexi Rojas salió para cambiarse los botines entró y cortó una jugada mamita que noche que tarde noche para seguir aquí el agüe mamita querida lo de ese aquí el agüero cero por cero dos claros por lo menos y uno lo conversamos ¿no? para policial viene policial ahora con Luis Eco con Mendoza la quiso tocar para Trejo se la terminó regalando a Lexi Rojas ya juega Axel Pinto entonces que ingresó ah ya fue Coman ¿no? el cuarto la roba Brandán la juega para el bache Castro viene Castro solo contra el mundo se dio media vuelta y se la regaló al Maxi Acuña ahora el Lexi tocándola para que venga Tello ¿qué quiso hacer? lo quiso habilitar Coman pero estaba cinco metros atrás la pelota en poder de Franco Fernández bueno y ahora sigue ganando ¿no? aguante el empate los muchachos señas de que falta trabajo son esas jugadas Hernán ¿no? de que todavía no se termina de conocer del todo los futbolistas de San Lorenzo y ahora tenemos en cancha a cuatro de los seis refuerzos que llegaron en las últimas semanas ¿no? Pinto Coman Comachi y el otro es Tello ya un viejo conocido claro bueno Tello pero también jugando por primera vez con muchos de estos jugadores ¿no? bien el centro no va a llegar Comachi por el segundo palo yo no tengo en memoria una jugada clara pero clara clara de gol para San Lorenzo no, no han sido aproximaciones simplemente aproximaciones no ha tenido en el primer tiempo los remates de Juan Cruz Herrera de Matías Oloa que se fueron muy por encima del travesaño y después poquito en el segundo tiempo la jugada de Comachi al inicio del segundo tiempo y no ha habido más de San Lorenzo floja producción en ataque del equipo de Corbalán la sacó Carrizo después del rebote en el Maxi Mendoza el lateral para hacerlo el Bachi el Bachi digo el pelo Cristian Nieva la peinaba seco lo venía buscando Mendoza corta juego el Maxi Acuña se le regaló a Trejo ya juega con seco y otra vez con Trejo en el Púl por hacer rebotar en Jordano hay lateral cerca del banderín del córne para policial hasta los hinchas se han tranquilizado tanto de San Lorenzo como de policial claro es que el partido también ya no no da para más nos prometían más más allá de los penales no cobrados hace 42 minutos le quedan tres más lo que adicione ese aquel agüero de un polémico arbitraje esta tarde noche aquí en el Malvin centenario me confundo porque ya nos vamos al Malvinas Argentina con el Pipo y con Robert mira vos casi la robó mejor dicho el pelo Nieva no la pudo parar Trejo cuando se va a venir otra modificación en el matador no da más Trejo se ha quedado sentido mucho el esfuerzo del 7 por él me parece que va a ser el cambio así es Hernán el número 15 totalmente acalambrado Facundo Barquino el número 15 en policial deja la cancha el número 7 Juan Trejo Barquino Facundo Barquino mediocampista tucumano en una gamba se va Juancito Trejo lo pararon al cambio no tiene las las canilleras será a ver bueno ahí está 15 por 7 ahí está ahora sí entra Barquino deja la deja la cancha Juan Trejo bueno y el 17 también por eso la calentura de uno de los asistentes del turco José Mohamed totalmente acalambrado agarrotado 17 por 10 no lo va a dejar hacer el cambio ese Quiel Agüero ahora sí ahí está deja la cancha Lema Ceballos con la camiseta número 10 el que ingresa es el número 17 Luis Castillo lo va a buscar policial en estos últimos minutos va a meter el pelo nieva 43 casi 44 de este segundo tiempo el profe Luis Castillo Juan Tomás irá a dar también Agüero ¿no? y unos 3 4 minutos por lo menos Hernán saca saco le queda para Nieva amaga y mete el pelotazo Romero se la regaló Alexis Roja Roja se la regaló a Cruz Vera otro viandazo para que venga Luis Eco lo desacomodaba bien Jordano le queda la pelota a Barquino le quiso poner el pase para Luis Eco ya se quedó con la pelota Franco Fernández 44 con este resultado la zona queda mamita querida para los partidos de vuelta todo está abierto hasta Villacuba le dan algo de aire este empate entre los santos y los matadores Marquito exactamente ahora todos con posibilidades tras la finalización de esta primera ronda en la zona 5 Hernán apenas 3 puntos separan a Villacubas que es el último de Policial y San Lorenzo que son los punteros en el medio el Américo Tesorería con 4 unidades así que todos con chances todos con vida en esta zona 5 le pega Franco Córdoba ya casi tiempo cumplido ahora sí 45 minutos 0 a 0 Policial la tiene Luis Castillo la toca para Cruz Vera ahora para Barquino viene Barquino lo habilita bien al Bachi Castro a ver qué hace el Bachi mete el centro lo buscan a Luis Seco a Luis Castillo le quiere meter el pase a Seco de media vuelta caía el delantero Chacarero viene Pinto la viene parando como puede Brandan y la tira afuera últimos instantes ahora sí el vientito y el fresco Marquito se hace sentir sí fresco se ha puesto en la nochecita catamarqueña viene el centro mirá lo buscan a Coman no lo pudo parar Coman se recompone el Peloneva mete el cuerpo sigue Coman pone el bien el cuerpo el delantero Tucumano hace rebotar dice que no hay lateral para San Lorenzo ya lo hicieron cuando quedó sentido y totalmente acalambrado el Maxi Mendoza el Maxi Mendoza le queda un cambio todavía a Policial sí a ver mirá mirá acá pero Ventanas me parece que que tiene todavía a ver sí tiene un cambio policial pero no sé si tiene Ventanas a ver porque ingresó y Eva ingresó por Ferreira lesionado solo después entró Barquino por Juan Trejo Barquino entró con Luis Castillo con Luis Castillo claro y el otro que entró es el Bachi Castro claro no tiene más Ventanas totalmente acalambrado sí no tiene más Ventanas ya Policial totalmente acalambrado el Maxi Mendoza porque a diferencia de San Lorenzo hizo un cambio apenas iniciado sí Comachi entró fue el comienzo del segundo tiempo exacto entonces no cuenta como Ventanas no 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 por eso te decía tiene una Ventana todavía claro bueno ya tengo 47 yo claro va a tener que terminar los últimos minutos con con 10 hombres policiales ah bueno y se armó tole tole Agüero que no vio nada Salcedo que lo va a hablar por el intercomunicador hubo un par de puñetazos sí 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 una unos empujones ahora Seco que lo habla alguno Brandar me parece que fue el que que le termina pegando ahí al Gonchi Gómez ah bueno y le fue a pegar directamente lo sacan al pelo Nieva ahora los empujones Agüero Ezequiel que se quedó allí ahora no pasó nada a ver si lo llama Salcedo Agüero algún expulsado va a ver o terminará con los 22 bueno el amonestado Cristian Nieva el pelo Nieva y otro amonestado Franco Coman el 18 en San Lorenzo hizo la gran Poncio Agüero se lavó las manos lo va a terminar en cualquier momento mira su cronómetro el árbitro del partido había falta dice que siga la tiene Pinto y ahora Jordano abierto para Suárez a ver que hace Suárez viene el centro de Suárez arriba se queda Franco Córdoba cuando en estos precisos momentos 48 minutos lo acaba de terminar Ezequiel Agüero de polémico arbitraje muy polémico arbitraje de Ezequiel Agüero 3 minutos más dio nada más lo terminó empataron 0 a 0 empataron 0 a 0 San Lorenzo San Lorenzo y Policial una sonrisa en el Alto Paraná la sonrisa de Tesorieri la sonrisa de Villacubas y nos dejan una segunda parte y se va a armar de nuevo mamita párenla muchachos ha terminado el partido 0 a 0 en un polémico partido empataron San Lorenzo y Policial así es Hernán mereció mereció un poquito más si se quiere el Atlético Policial porque entramos de ambos tiempos tuvo algunas situaciones de gol más oportunas que San Lorenzo de Alén que esta tarde realmente ha sido muy pobre lo que ha demostrado el equipo del barrio Alén casi nulo te diría en ataque el equipo de Hugo Corbalán el empate termina siendo beneficioso para el conjunto del Américo Tesorieri que es el único ganador que deja esta fecha en la zona 5 y le da vida al esportivo Villacubas después de esa dura derrota esa dura goleada que sufrió a manos de Tesorieri el pasado viernes queda abierta para la segunda ronda esta zona 5 dos punteros pero apenas tres puntos de diferencia entre los cuatro equipos que segunda ronda que nos espera por el amor de Dios si le faltaba algo a este torneo regional federal más allá de los dos clásicos de los clásicos entre viejos conocidos entre estos grandes partidos es que todos lleguen con chance y que segunda y que cuarta fecha la primera de la revancha Marquitos Villacubas policial San Lorenzo Tesorieri el próximo fin de semana en esta zona 5 que se puso el rojo vivo así es Hernán así que el próximo fin de semana estaremos con el Esquiplay también con todos esos partidos para el cierre comentarle todos los resultados finales de los equipos catamarqueños que han jugado hoy por el torneo regional federal amateur por la zona 4 en Saugil Pomam empate en 0 entre Mamerto Esquiu y San Antonio de Belén Mamerto Esquiu erró un penal en ese partido Hernán en el alto independiente el alto Pedro Cano de Recreo 0 a 0 también aquí en el estadio Bicentenario Provincial 0 a 0 entre Policial y San Lorenzo y el único partido que tuvo goles esta jornada de domingo fue el que se desarrolló en Frías donde Instituto Tráfico le ganó 3 a 1 a San Martín del Bañado todos los resultados de esta zona de esta jornada de domingo del torneo regional federal amateur me parece que se armó en la zona de vestuarios me parece bueno pero me parece que algo pasó en la zona de vestuarios algunas corridas nada más por supuesto los hinchas de policial con una catarata de insultos sobre el árbitro del partido Ezequiel Agüero bueno ahí se quedó Agüero no se va todavía algo pasó pero bueno nosotros nos vamos desde aquí de este estadio provincial bicentenario 0 a 0 terminaron empatando ponen la zona al rojo vivo policial y San Lorenzo el que salió ganando bien lo dijiste Marquitos fue el Américo Tesorieri y un poquito menos pero con chance todavía el esportivo Villa Cuba con aplausos lo despiden al capital Marquitos ha sido un placer volver a compartir una transmisión con vos será hasta la próxima será hasta la próxima Hernán el placer es mío un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo fin de semana en los controles la puesta en el aire la musicalización y todo musicalización el sonido la imagen la rep es todo el señor Héctor Nieva mi nombre es Hernán Pérez nos despedimos será hasta la próxima por su atención muchísimas gracias chau chau Gracias. Gracias. Gracias.